Cambiamos de tema, amigos, porque en la sede de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad se realiza el lanzamiento o el relanzamiento de la Gran Misión Justicia Socialista. Y está Javier Nichirinos con los detalles. Adelante. En este momento hace acto de presencia las instalaciones de la Universidad Experimental para la Seguridad. El mandatario nacional Nicolás Maduro para participar en un importante evento de relanzamiento de la Gran Misión Justicia Socialista. En este momento lo podemos apreciar acompañado con parte de lo que son las autoridades que los acompañan en esta actividad que se realiza acá en la UNES. Es importante destacar que esta misión que se va a relanzar el día de hoy fue puesta en marcha precisamente por el propio Jefe de Estado venezolano en el mes de febrero de este año 2017 para articular fuerzas entre el Poder Ciudadano, el Poder Judicial y también el Poder Ejecutivo para garantizar y promover la paz social y la seguridad ciudadana en el pueblo de Venezuela. También importante destacar que esta misión está conformada, integrada y busca dar respuesta en siete líneas estratégicas en las cuales podemos destacar algunas de ellas. La primera es la promoción de la seguridad. La promoción a través de la organización de los movimientos por la paz y la vida y el movimiento Somos Venezuela en el caso del movimiento por la paz y la vida integrar a la juventud en las actividades recreativas, culturales y deportivas. Allí podemos apreciar lo que es el desplazamiento del primer mandatario nacional Nicolás Maduro. También podemos apreciar al ministro para la defensa, Vladimir Padrino López, y el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Mayor General Néstor Reverol. Acá se encuentran presentes funcionarios y funcionarias de las distintas organizaciones adscritas al Ministerio para Interiores, Justicia y Paz y que también son las encargadas de promover esta importante misión. Vamos a escuchar parte de lo que es el sonido ambiente y el recorrido que está realizando en este momento el jefe de Estado venezolano. ...y que se ha convenido realizar este carnet único de identificación policial con un microchip. Está a cargo el coronel Douglas González, que es jefe de proyectos especiales, ...conjuntamente pues con la construcción de los BEM 911 y el Centro Nacional del SP-3, que el mes que viene lo vamos a inaugurar. ¿Centro Nacional del SP-3? Del SP-3, sí señor, aquí en lo que era la antigua Torre David. ¿Y cómo va a sacar el carnet? Y está listo para que usted se saque el carnet como comandante en jefe de los organismos de seguridad ciudadana. Adelante Douglas, peca. Vamos a enrolarlo, vamos a enrolarlo inicialmente. Este es el equipo que se utiliza para hacer la captación de sus huellas dactilares. Primero ponga sus cuatro dedos en la mano izquierda. ¿Ah, sí? Sí, señor. ¿Se lo pongo aquí, aquí arriba? Péguelelo en el... exactamente, péguele a la pantalla. Fíjese que cambian los colores. Vamos a esperar que haga la captación. ¿Está duro? En la silla, por favor. Perfecto. Ahora. Mano derecha, amigo, ante el jefe. Perfecto, afínquela. Perfecto. Ahora los dos pulgares. Vamos a colocar ahora los dos pulgares. Sí, señor. Los dos pulgares. Sí. Ahora la siguiente fase es proceder a tomar, a captar la imagen fotográfica. Le invito a tomar asiento. Sí. Le tomamos la imagen. Bien, en ese instante el sistema empieza a articular con nuestro sistema de AFI de gestión policial. El sistema establece un enlace con la interacción que mantenemos con el sistema AFI civil del SAIME y valida que ciertamente sean sus huellas dactilares. De ahí, inmediatamente, en este momento el sistema está interactuando, está validando su identidad y procede a grabar en el chip el contenido de sus datos básicos. La credencial única policial, además de los datos básicos del funcionario, contiene su historia médica, datos familiares, cualquier información que pueda ser requerida. Esto se encuentra encriptado con acto nivel de seguridad y puede ser accedido con dispositivos de este tipo. ¿Y esto también será sacar a todos los policías? A todos los cuerpos de policía, a los firmados de 140 cuerpos. ¿Está dale? Está dale, sí señor, más de 100.000 hombres y mujeres. Está buenísimo, ¿cómo te quieres decir? Está bien, vao, vale, está bien, vao, vale. Dale, 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 dale. Sí, comandante, esto también sirve con la posibilidad de elaborar en el futuro la licencia de conducir electrónica. Correcto. Y, igualmente, pues en el futuro lo que llamamos el proyecto de la cédula de identidad electrónica también. Sí, señor. Claro, claro. Y vamos a convertir también en la parte de la nueva cédula de identidad. Sigue hablando. Claro, este es un sistema que nos va a permitir una buena coordinación, ¿no? Aplicación del sistema de procesión celular para la paz. Sí, mi comandante, le aprovecho de contarle que esto es un vértice de lo que es el sistema AFIS de gestión policial. El ministerio está implementando este sistema que va a coayuvar con la gestión policial. Es decir, la Policía Nacional Bolivariana va a poder reenrolar, registrar todas las personas que sean procesadas por este sistema. Se está aprovechando la infraestructura para gestionar la acreditación única policial a través de la administración de Bicipol. Esta tecnología ya la tenemos en todo el país. Sí, mi comandante, ya la tecnología la tenemos a través del convenio china con la empresa ZTE. Y ya hemos comenzado con la Policía Nacional Bolivariana a elaborar estos carnés. Una vez que terminemos con la Policía Nacional Bolivariana, que son más de 26 mil hombres y mujeres, comenzamos con las policías estadales y terminamos con las municipales. De tal manera que haya un carnet único de identificación policial, también estamos preparando una placa de identificación vehicular, mi comandante. Todos los cuerpos de seguridad van a tener una placa con una nomenclatura. Sí, señor. Una nomenclatura para que estén debidamente identificadas, tanto motocicletas como vehículos tipo patrulla. Bueno, buenas tardes a toda Venezuela que nos escucha a través de Venezuela en Televisión. Buenas tardes a todo el personal, policial, bomberil, seguridad, militar, a toda la gran familia de la seguridad ciudadana venezolana. Mi abrazo, mi compromiso. Aquí estamos sacándonos, pues, el carnet policial junto a Diosdado Cabello Rondón. Ya viene el carnet. ¿Ah? ¿La mía? ¿Otra vez? Bueno, vamos a tomar las huellas. La mano izquierda primero. Siempre la izquierda. Ahora, este sistema, ministro Reverol, este sistema biométrico nos va a permitir tener un control real de la fuerza policial que hay en el país. Correcto. ¿Falta a la derecha? Sí, contrae a la derecha. La derecha mía no sale. Yo no tengo derecha. Entonces, la mano derecha mía nunca sale, nada. Bien. ¿Y ahora la foto otra vez? Bueno, estamos esperando el carnet de este sistema de sistema policial nacional que nos permite ir controlando. Vamos acercándonos al set, entonces, compañeros. Esta jornada hoy de la gran misión justicia socialista. Por acá tenemos invitada especial a Erika Faría Peña. Erika Faría, próxima alcaldesa de la ciudad de Caracas, saludos, Contraloría General, Defensoría del Pueblo, Defensoría de Presos, el flamante presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Compañero, compañero, la vicefiscal general de la República, el fiscal general, como saben ustedes, está en Argentina participando del encuentro iberoamericano de ministerios públicos, de fiscales de toda Iberoamérica. Compañero Diosdado Cabello Rondón, mi saludo, camarada, ministro de defensa, Vladimir Padrino López, compañeros del Estado Mayor Conjunto. Un aplauso para nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, comandante del CEO, almirante doctor, compañeros mayores generales, almirantes, jefe de componente, gracias por estar aquí presentes hoy en esta jornada de la gran misión justicia socialista. Ministro Reverol, estábamos precisamente revisando los documentos que tienen que ver con esta gran misión, que tienen que ver con el desarrollo de los vértices que cruzados entre sí deben dar como resultado de manera necesaria y progresiva, un país de paz, un país seguro. Sabemos todos el fenómeno tremendo de la cultura de la criminalidad, de la delincuencia, de los antivalores. Quien más sabe de eso, porque todos los días se topa contra ellos, son las fuerzas policiales. Como le decían a uno las abuelitas, los mayores. Mi hijo, cuídese que la maldad existe, la maldad existe. Y se apodera de los seres humanos, que tienen ambiciones, no sé cómo llamarlas, ambiciones personalísimas, indecorosas, o que los pica el gusanillo de la riqueza fácil, de la deshonestidad, del ego, de los falsos amigos que los llevan por el camino supuestamente más fácil, pero el peor de los caminos. La cultura, pudiéramos decir, cuando hablamos de cultura, son los valores que están en la sociedad. En este caso, los antivalores. Eso es tema muy importante que nosotros debemos asumir. Porque la fábrica de delincuentes, como yo la denomino desde hace bastante tiempo, existe porque existen los antivalores en la sociedad. Así de sencillo. Porque la sociedad se fue descomponiendo en el modelo capitalista. Un proceso de descomposición material, moral, espiritual, que estuvo asociado en buena medida, en el caso venezolano y latinoamericano, con el fenómeno de la migración del campo a la ciudad. Estas grandes ciudades se poblaron, Erika, lo digo porque tú eres la próxima alcaldesa de Caracas, y en Caracas tenemos que desarrollar la gran misión justicia socialista a fondo, en todos los barrios, en todas las comunidades. Caracas es la máxima simbología, el máximo ejemplo de un parrolero. Y la migración del campo a la ciudad comenzó un proceso de descomposición. Descomposición, pudiéramos llamar económica primero, física. De expansión de la miseria, de la pobreza, y de la cultura de la sobrevivencia. Y sobre la cultura de la sobrevivencia, luego, a mediados del siglo XX, llegó la cultura de la criminalidad, si eso se puede denominar así, las costumbres de la criminalidad, la práctica de la criminalidad, con la cultura de masas promovida desde el imperio estadounidense, y la promoción del individualismo, del personalismo, de la riqueza fácil. Bueno, y se fue promoviendo lo que pudiéramos llamar un cóctel de criminalidad, miseria, pobreza, falta de educación, y antivalores que comenzaron a venir de diversas regiones del mundo, que fueron conformando una situación grave, difícil, desde muchos años antes. Si uno se revisa la hemeroteca de los años 60, 70, 80, ya estaba incubado allí, estaba incubado, esta situación tan difícil, compleja, que debemos reconocer. Ministro Reverol, compañero, reconozco en usted un líder verdadero que lucha por la seguridad del país, y lo felicito delante del país. Gracias a todos ustedes, queridos hermanos, compañeros, camaradas, y a todos ustedes. Pero lo primero que tenemos que reconocer es la raíz histórica, y cómo se creó una situación muy difícil, muy compleja, muy difícil, muy compleja. Saludo al director del Cuerpo de Investigaciones Penalistas Criminalísticas y Científicas del país. Cuerpo de Investigaciones Científicas, primero. Penales y criminalísticas, ¿no? Y al 6 CPC en general, los saludo a todas sus autoridades, no solamente a Douglas Rico, que es su director, a toda su directiva, todo su equipo, compañeros. Les queda muy bien esa chaqueta, los felicito. Un aplauso a la directiva del 6 CPC, unidos en lucha y en victoria. Que Dios los bendiga y los proteja. La mejor policía científica del mundo, la tenemos en Venezuela. Nadie dude de eso. La mejor policía científica del mundo. Estamos para darle clases al Scotland Yard, a la CIA, a quien quiera clases de policía científica, se las damos en Venezuela. Siento muy orgulloso de que sea así. Igualmente quiero saludar a Juan Carlos Dugarte, por aquí, compañero. al general Gustavo Enrique González López, director del SEBIN. Saludos solidarios y revolucionarios. Al mayor general Benavides Torres, jefe del gobierno del Distrito Capital. Al general de brigada Pérez Ampueda, director de la Policía Nacional Bolivariana. ¡Que viva la Policía Nacional Bolivariana! Pérez Ampueda yo lo nombré en marzo. ¿Verdad? Y había pasado una semana y arrancaron las guarimbas. Así que Pérez Ampueda no tuvo luna de miel. Fue nombrado, vino acá, tomó su cargo, y desde el primer día le tocó lidiar con las guarimbas, personalmente. Conoce muy bien el dolor que se origina de la violencia, de la violencia fascista, del odio fascista. Y quiero felicitar a la Policía Nacional Bolivariana por esas jornadas en defensa de la paz, en defensa de la patria, en defensa de un pueblo que tiene derecho a la paz. Muchachos y muchachas, felicitaciones. Estamos en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. ¿Obra de quién? De Chávez, ¿de quién más? De Hugo Chávez. Felicidades, muchachos y muchachas. Bueno, ya saludé de manera muy especial a las altas autoridades del Poder Judicial, del Poder Ciudadano, presentes, al doctor Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, a el profesor Alfredo Ruiz Angulo, defensor del pueblo, al profesor Manuel Galindo Ballesteros, contralor general de la República, a la doctora Susana Barreiro, defensora pública, a Catherine Harrington, vicefiscal general de la República. A quien le arda, que le arda, y a quien le pique, que se rasque. Saludos. Bueno, decía, ya que estamos en este acto de la gran misión justicia socialista, que tenemos que tomar con mucha fuerza la gran misión justicia socialista, que es hija directa de la gran misión a toda vida Venezuela. De a toda vida Venezuela pasamos a la gran misión justicia socialista, que es lo que hay que buscar. Solo con la justicia. En el socialismo nosotros vamos a lograr la estabilidad, la paz, la convivencia, la armonía, la derrota del delito, y sobre todo que Venezuela tenga una sociedad sana, honesta, donde vayamos acorralando los antivalores que generan el delito, porque sin antivalores no hay delito, sin antivalores no hay delincuente, y sin antivalores no hay violencia. Así de sencillo. Así que tenemos en primer lugar, compañero, reconocer, reconocer la raíz histórica del problema, cómo se creó el problema, cómo surgió el problema de las altas tasas de criminalidad, de la fábrica de delincuentes, que yo la llamo así, cómo surgió el problema llamado de la inseguridad, y cómo todas las esfuerzas, todas las ofertas del capitalismo, todas han fracasado, y cómo todas las ofertas de los capitalistas oligarcas son engañosas y falsas. Y que sólo por la vía del socialismo y de una nueva práctica de justicia, nosotros vamos a lograr más temprano que tarde una sociedad de paz, de convivencia, con seguridad. Es una de las grandes tareas que tenemos. Y esa tarea no sólo es de la policía, porque hay gente que pudiera pensar, no, es la policía, la policía tiene que vigilar más. Tienen razón. Tienen que vigilar más y mejor. Pero no es sólo un problema de la policía. Es un problema del sistema educativo. Pero no sólo es un problema del sistema educativo. Es un problema de la justicia, justa, también. es un problema de la familia, del hogar. Allí, en el seno del hogar, donde uno tiene que cuidar las ideas, los juegos, las formas de ser, el carácter con que crecen los niños, las niñas, los jóvenes. Es un problema complejo, integral. Yo diría, es uno de los problemas más complejos que tiene la sociedad moderna. El problema de la cultura, de la criminalidad, de la droga, de la violencia, del delito, de la violación de las leyes y todos los fenómenos que nosotros conocemos. Es un problema complejo, muy grave. Y nosotros hemos venido atajándolo. Vamos a decirlo, hemos venido atajándolo. Hemos venido mejorando por partes. Reverol, ciudadano presidente Michael Moreno, compañero constituyente y jefe del grupo nacional de la asamblea nacional constituyente Diosdado Cabello Rondón para quien pido un aplauso uno de los líderes fundamentales de la revolución bolivariana y que lo he invitado especialmente porque esta gran misión amerita mucho de la constituyente, amerita mucho, mucho esfuerzo de la constituyente y de la experiencia que tenemos en estos años. hemos venido avanzando por partes. Veamos cómo el sistema educativo venezolano sin lugar a dudas ha avanzado integralmente, cuantitativamente escolarizando a miles de niños, jóvenes que estaban fuera del sistema escolar y cualitativamente mejorando la atención, la educación, la calidad de lo que se imparte, la calidad de la pedagogía, la calidad de los maestros, de las maestras. Punto uno, vamos avanzando. Anótenlo hoy. Punto número uno, educación nacional, vamos avanzando. Pero hace falta, dado que este es un problema grave, que la educación nacional enfoque soluciones para atender estos temas con los niños, las niñas y los jóvenes. Desmitificar estos temas y atenderlos para que los niños sepan qué hacer en su barrio cuando ven el primer brote de violencia, cómo interpretarlo y cómo no caer en la tentación de la droga, de la violencia, de la pistola, del atraco, ¿verdad? De eso sabemos bastante porque lo hemos visto desde jóvenes. Primero, el sistema educativo vamos avanzando. Segundo, en la lucha contra la pobreza, sin lugar a duda, Venezuela ha avanzado del cielo a la tierra, de la tierra al cielo, de lo que fue la pobreza del 80% y la miseria del 45% que se acumuló en el siglo XX venezolano. Sin lugar a duda, el pueblo venezolano con las misiones, las grandes misiones y la revolución bolivariana ha avanzado en superar los estados de miseria y pobreza que tuvo Venezuela hace 20, 30, 40, 50 años. Segundo punto, falta mucho por hacer y para eso hemos creado el carnet de la patria, para eso hemos creado las misiones, grandes misiones, el movimiento Somos Venezuela, etc. Segundo punto, primero, educación. Segundo, pobreza, situación socioeconómica del pueblo. Tercer punto, los sistemas de vigilancia y protección. Las policías del país, algunos pudieran decir compatriotas que nos escuchan que hay problemas y tenemos que reconocerlo, que hay problemas, que hay funcionarios que lamentablemente desvían su su función y terminan cayendo en el delito o protegiendo el delito o avalando el delito, ¿verdad? y tendríamos que decir que es verdad. Pero también tenemos que decir que por primera vez en todos los tiempos desde que existe policías en nuestro país, Venezuela cuenta con un sistema nacional de coordinación de policía y hemos avanzado en los procesos de organización, preparación y despliegue de la policía nacional bolivariana con una nueva práctica en el proceso de depuración y mejoría del 6CPC. Tercer punto, sistema nacional de policía, yo diría hemos avanzado pero falta mucho por hacer. Sistema nacional de policía y todo lo que tiene que ver compañeros, policías que me escuchan, queridos hermanos, queridas hermanas de las policías del país, todo lo que tiene que ver con los sistemas de patrullaje, vigilancia, cuadrantes de paz, atención al usuario, atención al público, atención al pueblo, preparación, formación permanente, cuántas cosas, ¿verdad? Tercer punto, siempre es importante revisar cómo están los cuadrantes de paz, hoy hemos venido a revisar el tema de los cuadrantes de paz y el papel fundamental que juegan para el funcionamiento de los cuadrantes de paz el sistema policial de Venezuela que agrupe a todas las policías en una sola coordinación en un solo mando. Cuarto punto, el sistema de justicia. Hoy Venezuela, por primera vez en la historia, de 100 años, tiene un poderoso tribunal supremo de justicia. Podemos decir que existe un poder judicial verdadero, con mando, con gobierno, que funciona. Ah, que hay críticas, también, sé mucho de eso porque el doctor Michael Moreno y la directiva del Tribunal Supremo de Justicia son los primeros que en las reuniones de trabajo de cooperación permanente que hacemos son los primeros que están detrás de todos los brotes de corrupción, de amañamiento, de robo, de tráfico de justicia. Y estoy seguro que en los próximos días, como veníamos hablando, el Tribunal Supremo de Justicia seguirá haciendo los cambios necesarios para que el Poder Judicial funcione a tiempo con justicia verdaderamente transparente, justa, reparadora de la sociedad. Cuarto punto, el sistema de justicia que no solamente engloba el Poder Judicial sino también el Poder Ciudadano, funcionamiento del Ministerio Público. Todos conocemos, compañeros, compañeras, compatriotas, cómo lamentablemente estaba funcionando la Fiscalía General de la República hasta hace unos meses que llegó la Asamblea Constituyente y empezó un cambio fundamental. yo me siento culpable de eso, te lo digo, compañeros, nosotros nos sentimos culpables de que el Frente de la Fiscalía General de la República haya estado un desastre, una vendepatria y haya destruido la moral y la capacidad de acción del Ministerio Público y le haya hecho tanto daño a la vida social, al cuerpo moral de la República. Yo me siento culpable como Jefe de Estado por no haber defendido a tiempo los brotes que ahí había y por no haber atendido las alertas que muchos de ustedes nos hicieron a tiempo del comportamiento corrompido de quien estaba al frente de esa institución. Así lo digo frente al país, me siento culpable de no haber reaccionado a tiempo, pero también me siento feliz de haber convocado a la Asamblea Nacional Constituyente y que la Constituyente el primer acto que hiciera fuera hacer justicia en la Fiscalía General y empezar una transformación total y profunda de esa institución. Quiero darle mi reconocimiento al Fiscal General Talet William Sapp a todo el equipo de la Fiscalía por la tremenda batalla que están dando por la paz del país, por la tranquilidad, por la justicia del país en la lucha contra la corrupción. Importante, el cuarto punto, el sistema de justicia que funcione. No vayan a creer que solo Venezuela, eso es en el mundo entero, pero nosotros tenemos nuestros problemas y no podemos escudarnos en ninguna excusa, tenemos que nosotros hacer que nuestro sistema de justicia de manera independiente, pero de manera eficaz para el país, funcione de manera permanente. Así que, englobo en estos cuatro puntos, compañero Reverol, compatriotas que me escuchan, englobo en estos cuatro puntos, la necesidad de saber dónde estamos parados, saber dónde hemos avanzado, saber que hemos avanzado parcialmente, pudiéramos decir por áreas, hablando en términos militares, queridos compañeros, hermanos militares, hablando en términos militares, hemos avanzado parcialmente en distintos frentes, pero todavía todavía no logramos la integralidad de una ofensiva estratégica por la paz del país, por la seguridad del país, por la convivencia, todavía no lo logramos, parcialmente avanzamos, Reverol, en el frente policial, en el frente educativo, en el frente de los cuadrantes de paz, en el frente de la justicia, pero tenemos que hacer un gran esfuerzo, un gran esfuerzo, como tarea primordial del país, por avanzar integralmente, de manera sostenida en todos los frentes, hasta lograr que la gran misión justicia socialista vaya liberando a Venezuela de la criminalidad, de la violencia, de los delincuentes, y vayamos estableciendo un país de paz. Si se puede, digo yo, si se puede Venezuela, y es uno de los puntos de nuestro país, estoy seguro, lo veo en el futuro, no solo lo veo con esperanza, no solo lo veo porque tengo grandes esperanzas en el futuro de Venezuela, lo veo con certeza, lo veo con fe, Venezuela va a ser un ejemplo en América Latina de lo que es un país que derrota la criminalidad, la violencia, el narcotráfico, y establece un país de paz, de convivencia, de buen funcionamiento social. Vamos a ser un ejemplo de cómo se vence la cultura de la muerte, de la criminalidad, de cómo surge de las entrañas mismas de la sociedad, cómo surge una nueva moral, una nueva práctica, una nueva sociedad, unas nuevas instituciones. Si podemos, le digo, si podemos, compañeros, compañeras, y se los digo a quienes están en el centro del combate por la seguridad y la vida todos los días y arriesgan su vida con un fusil o con una pistola en la mano para proteger a las personas, a los ciudadanos, a las ciudadanas, a los bienes, todos los días. Hay que ver lo duro que es esa batalla. Estoy hablando frente a unos combatientes, frente a unas combatientas de la paz y de la vida. No es cualquier cosa. Yo sé que ustedes son héroes anónimos, son heroínas anónimas que están todos los días dando su vida y la de su familia por la vida, la familia y la seguridad de otros, del resto de la sociedad. Así lo sé, querido compañero. Yo quisiera que, bueno, primero vamos a mostrar, me está llegando el carné, el carné de la Policía Nacional Bolivariana. No tengo el uniforme de la Policía Nacional Bolivariana. No solamente me siento miembro de este cuerpo policial, sino ahora tengo el carné que me acredita como comandante en jefe de los organismos de seguridad ciudadana del país y miembro de la Policía Nacional Bolivariana. Tengo mi carné, compadre. En el plan Chamba Juvenil me incorporo. Yo quisiera que el compañero Diosdado nos diera con la experiencia que tiene, bueno, con las responsabilidades políticas que tiene al frente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el más grande y poderoso partido, el más democrático de América Latina y el Caribe. Y además, desde la visión de los constituyentes, bueno, toda su orientación en relación a esta tremenda misión que tenemos, la gran misión justicia socialista. Camarada Diosdado Cabello Rondón. Gracias, compañero presidente. Saludos a todas y a todos. En verdad, todas estas iniciativas que en la Revolución Bolivariana, el comandante Chávez y usted como, ahora como presidente de la República y comandante en jefe de la Fuerza Armada y también de las fuerzas policiales, todas estas iniciativas son recibidas por nuestro pueblo. La violencia no es un problema del socialismo, pero la violencia tiene su origen en el capitalismo, en el egoísmo, tiene su origen en las ambiciones, desde su expresión más elevada que son las guerras de un país contra otro hasta su expresión más individual que es la agresión de una persona contra otra. Tiene que ver con expresiones del capitalismo. Un país poderoso siente que puede imponerle a otro país sus deseos y sus órdenes y que hace acude a la guerra con instrumentos para potenciar toda una industria militar. Igual ocurre es que acaso cuando una mujer que nosotros desde aquí aprovechamos para condenar la violencia contra la mujer venezolana, cuando una mujer venezolana es agredida, ¿eso viene de dónde? ¿eso viene del machismo? ¿el machismo es del socialismo? No, el machismo es del capitalismo. Eso no son manifestaciones del socialismo. El socialismo al contrario es como un bálsamo para atender estos males. Tanto es así que aquí ha habido expresiones de personas llevadas por el odio el odio a una idea que han llegado a asesinar e incendiar a otro ser humano vivo. Eso es del socialismo. Cuando en el socialismo nosotros predicamos y practicamos la igualdad entre todos los seres humanos e igualdad establecida y practicada decía el libertador Simón Bolívar. O dice el libertador Simón Bolívar. Ese odio que ahorita la Asamblea Nacional Constituyente oportuno compañero presidente acaba de aprobar una ley contra el odio que la derecha ha tratado de satanizar inmediatamente. ¿Para qué? Para atacar la violencia para atacar la discriminación para atacar el uso desmedido inclusive de instrumentos que no están para eso como los medios de comunicación para generar odio discriminación violencia contra otra persona. La Asamblea Nacional Constituyente usted bien llamada por usted el 30 de julio elección donde los venezolanos y las venezolanas salimos a votar por un espacio para la paz se impuso inmediatamente logró un milagro de 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 parar la violencia que traía un sector de venezolanos una vez que se instaló la Asamblea Nacional Constituyente logró la paz pero esa paz hay ahora que consolidarla no solo en lo político sino también en lo social los males del capitalismo solo tienen solución en el socialismo no es en el capitalismo como se van a solucionar cuando aquí se entienda que en una comunidad no importa donde vive es exactamente igual a otra comunidad no importa donde viva no importa su clase social como mal llamada recordemos a Lee Primera que antes decía que la en sus canciones que la policía es muy diligente cuando se trata de los pobres eso que es o que era eso capitalismo puro discriminación al ser humano nosotros desde la Asamblea Nacional Constituyente estamos a la orden presidente cualquier iniciativa y sabe el compañero ministro Reverol y usted que ahí está ese cuerpo para trabajar en función de la paz de los venezolanos y de las venezolanas es una tarea pendiente pero no que que no por pendiente la hemos dejado a un lado todos los días lo que dice el presidente todos los días vamos atacando vamos cubriendo 38 mil no se queda sorprendido 38 mil alumnos hay en este momento formándose en la UNES 38 mil y además el carácter con el cual se están formando se están formando para la paz no para la violencia no para la violencia han cambiado muchas cosas desde que llegó la revolución bolivariana hasta este momento compañero presidente así es bueno muchas gracias camarada Diosdado Cabello Rondón ¿no trae un mazazo por ahí? yo tengo mi carnet mira carnet también ¿le salió carnet a Diosdado? ¿no trae un mazazo por ahí escondido? ¿pudiera traer un mazazo ¿verdad? aquí hicimos un programa ¿quién quita? todavía falta programa por ahí un mazazo ya te voy a decir el chisme para decir lo mostramos lo vi por las redes sociales me causó asombro no sé si ustedes lo han visto una gente capuchados guarimberos que se fueron a los alrededores cercanías de la embajada de nuestra hermana República de Chile a reclamarle a una persona que se encuentra ahí el jefe de los asesinos y guarimberos el pago de un dinero que le quedaron debiendo de las guarimbas por ahí yo vi un video no sé si ustedes lo vieron yo quedé asombrado porque el muchacho reclama digamos con ¿cómo lo podemos decir? con mucha vehemencia es la palabra correcto con su certeza con vehemencia reclama el pago yo digo fin de mundo cuando se descompone algo ¿hasta dónde puede llegar? ¿verdad? de un trabajo hecho ya ese masazo lo podemos lanzar ahora de un trabajo hecho presidente ellos están reclamando el pago por un trabajo que hicieron y esta gente se quedó con la plata es parte es parte de desmontar toda esta toda esta estructura de violencia que opera en algunos sectores de la oposición lo extraño presidente es que nadie de la oposición ha ido a hablar con ellos nadie no le dan la cara ¿ah? sería bueno que estuvieran por allá ahí está la policía nacional la guardia nacional cumpliendo la labor de resguardar a la ciudadanía resguardar la embajada de nuestra hermana República de Chile y bueno tratando de que eso no pase a mayores porque sabemos que estos grupos son un grupo muy violento muy peligroso y de por sí ya llegan encapuchados ¿eh? pudiéramos sacar ese masazo ¿qué te parece? preparalo por ahí ahí llegó Jorge Rodríguez vamos a darle un saludo al vicepresidente de cultura y comunicación de la revolución bolivariana está llegando de República Dominicana de la mesa de diálogo pudiéramos informar de eso también correcto tiene que dar el sueño mira aterrizó de madrugada pasó en República Dominicana toda la madrugada en reuniones eso sí y regresó de la tierra del merengue regresó con el merengue del diálogo bueno tiene razón camarada Diosdado Cabello ¿no? la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad está recibiendo un nuevo contingente de 18 mil nuevos estudiantes a través del plan Chamba Juvenil el general Cassiopo su rector yo quisiera que me diera un parte de el desarrollo de los planes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad querido general sí efectivamente mi comandante jefe actualmente tenemos 38 mil 172 estudiantes a nivel nacional realizando cursos en diferentes niveles y PNF TCU licenciado y básico en básico solamente tenemos 22 mil 500 disentes ya un grupo se gradúa ahorita en diciembre de 7 mil 178 funcionarios de la PNB y 2 mil 200 funcionarios de protección civil ¿qué día los vamos a graduar? el día que usted indique pero dime un día tú para ver bueno están disponibles a partir del 5 de diciembre la graduación en adelante vamos a graduarlo después del 10 de diciembre el 15 pudiese ser mi comandante aprobado 15 de diciembre estamos graduando a todos estos alumnos estudiantes futuros profesionales de la seguridad anota ahí ministro Jorge Márquez si igualmente mi comandante estamos enlazados con el ministerio de la juventud a través del plan Chamba Juvenil ellos nos entregan la data a nosotros de acuerdo a la data que está registrado en el carnet de la patria donde en su momento desearon formar parte del organismo de seguridad ciudadana y lo estamos constatando ¿para qué? para hacer la captación selección y elección de la corte 1 de 2018 tenemos hasta el momento registrado en sistema 30.100 jóvenes a través del plan Chamba Juvenil que desean ingresar a los cuerpos de seguridad que buena noticia vale ya estamos haciendo la selección mire y ustedes me piden los recursos porque si algo hay que hacer es invertir recursos invertir afortunadamente la patria tiene sus recursos invertir como dicen por ahí pida por esa boquita que de pronto están por darle pida los recursos reverol vicepresidente soberanía política general Vladimir Padrino póngase con una lupa los recursos que hace falta para fortalecer la UNES sus servicios sus instalaciones su cuerpo profesoral pero además todos los recursos que hay que encadenar para invertir en formar a los dos profesionales de policía de bomberos de protección civil de CICPC y además su ingreso directo a la institución con la nueva moral con una ideología clara la bolivariana no podemos estar formando gente que ni huela ni lleda no nosotros somos bolivarianos revolucionarios y solo nosotros vamos a resolver los problemas de la seguridad del país y los policías deben tener una visión clara del mundo para tener disciplina además tener disciplina la disciplina policial es tan importante como la disciplina militar la disciplina la organización el método de trabajo ¿verdad? así es mi comandante forjarlos bien formarlos bien 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 para que sepan que cuando salen de estas escuelas lo que van es enfrente a un monstruo en la calle y no se deje intimidar cuando vean a un bachaquero con mucho real y lleno de oro y por aquí y por allá y los amenazes no se deje intimidar busque al grupo BAE a Allán y lo meta preso al bachaquero o grupo busque al grupo FAES BAES y FAES vamos a dar un aplauso a los grupos de operaciones especiales el BAE y el FAES pónganse de pie mucha moral muchachos mucho compromiso con la revolución bolivariana con el pueblo con el futuro de la patria muy bien bueno lo felicito gracias mi comandante Cachopo gracias mi comandante de aquí para las grandes ligas Cachopo entendido Cachopo estuvo en todas las listas ¿no? son un chiste pero entre nosotros gracias gracias mi comandante muchas gracias bueno hay que saber donde estamos parados y saber que el reto que tenemos es gigantesco saber que hemos avanzado saber muy bien que tenemos la visión correcta la visión integral saber que solo nosotros tenemos un proyecto para darle seguridad verdadera a este país solo nosotros más nadie si ustedes ven el fracaso del exgobernador de Miranda ahora vamos a tener un pase al estado Miranda y el compañero Héctor Rodríguez que está cumpliendo hoy un mes de haber asumido la gobernación en un mes ha hecho más que el exgobernador oligarca burgués y derrotado Enrique Capriles Radosky en nueve años ha hecho más en un mes por la seguridad porque tenemos un proyecto tenemos el compromiso ahí está la demostración práctica que es un problema difícil que es un problema complejísimo también el ser humano al final la PTJ tiene la 6CPC perdón tiene una exposición expocriminalística en el poliedro extraordinaria yo vi unos videos voy a visitarla pero en un momento en que no haya visita pública para no saber porque apenas llegue se crea el revolución vamos para allá están invitados en el poliedro de Caracas para que ustedes vean las capacidades de nuestra policía y la policía criminalística penalista penalística científica son los que con mayor profundidad entran en contacto con el fenómeno de la criminalidad del criminal del delito no es fácil esa tarea mucho más que la policía nacional que la guardia nacional quiero pedirle un gran aplauso a la guardia nacional bolivariana para la guardia del pueblo guardia del pueblo creación de nuestro comandante Chávez ustedes entran en contacto capturan y entregan en lo fundamental pero le toca a la policía científica conocer el crimen y al criminal y saber el fenómeno psicológico fenómeno conductual del por qué actuó sí por qué mató por qué destruyó cómo lo hizo y determinar las causas más profundas y conseguir los elementos de prueba invisibles siempre invisibles del crimen y del criminal y cuando se entra en contacto es donde el ser humano se pregunta por qué pudo hacer eso ¿verdad? ¿por qué tal persona pudo hacer esto? ¿por qué fue capaz? uno a veces ve la conducta de un grupo de sociópatas hablando de sociópatas y aquí está nuestro psiquiatra Jorge Rodríguez de psicópatas yo quisiera que Jorge Rodríguez nos pudiera dar esa definición gente que está fuera de la conducta de un ser humano equilibrado normal racional pero que la ambición personal de riqueza y el envenenamiento de violencia a través de la televisión y ahora de las redes sociales desde niños viendo cómo se mata cómo se tortura cómo se le parte la cabeza de un plomazo a alguien alimentando lo desensibilizó a ese ser humano lo desensibilizó desde los 8 10, 12 años y ese ser humano no sabe la diferencia entre matar o respetar la vida no sabe la diferencia y lo peor aún muchos de esos seres humanos que están por allí y muchos presos no sólo que no saben la diferencia sino que disfrutan el dolor y la muerte y calculan la muerte acumulan como quien acumula ¿qué les digo yo? medallas de oro un deportista o quien acumula dinero acumulan muertos y se sienten y se sienten desde temprana edad felices de matar sociópatas psicópatas que forja ¿qué? la sociedad capitalista desenfrenada que tenemos si un niño yo lo digo con preocupación porque tengo nueve nietos y nietas entre Sil y yo tenemos nueve y estamos esperando la décima nieta y con ellos tenemos contacto permanente esos niños desde que tienen tres años ya en el teléfono saben chatear más que nosotros saben navegar más que nosotros agarran una al acto y saben más que nosotros si desde los tres cuatro cinco diez años compañeros compañeras nuestra niñez nuestra juventud está recibiendo muerte balas tortura droga maldad perversidad que puede pasar en la mente de ese ser humano como ser social cuando ya sea adulto cuando tenga que enfrentarse a la vida y tenga que buscarse el sustento en la vida se lo va a buscar trabajando esforzándose como hacemos todos nosotros todos los días o se lo va a buscar por otra vía busquemos todo un tema complejo por eso invito especialmente a la expo criminalística del 6 CPC hasta el 19 de noviembre y como está muy buena yo creo que podemos extenderla una semana más ministro reverol y hacemos un programa ya para mostrar expo criminalística del 6 CPC Jorge Rodríguez como la psiquiatría moderna evalúa estos fenómenos esto es muy importante porque ustedes están en el combate diario ustedes tenemos que comprender bien el fenómeno estudiarlo siempre para darle el tratamiento correcto de autoridad de ley tratamiento sociológico político humano es un tratamiento integral no es parcial unilateral no es multilateral multifactorial multidimensional por eso es que la gran misión justicia socialista tiene 7 vértices bien justificados que deben ser atendidos y trabajados en el día compañero Néstor Reverol vamos a ver la opinión del psiquiatra de Venezuela Jorge Rodríguez adelante gracias presidente en efecto como usted ha mencionado en psiquiatría existen dos grandes renglones o dos grandes tipos de enfermedad psiquiátrica por un lado la enfermedad que se expresa con síntomas floridos el paciente o la depresión o el trastorno bipolar ese es otro tipo de enfermedad ese es el segundo renglón trastorno bipolar me confunde como vienes del diálogo la esquizofrenia y si son enfermedades que se caracterizan por una serie de síntomas que siempre han existido exacto y en el segundo como una enfermedad una enfermedad pudiéramos llamarla del coco así es es una enfermedad como el asma yo soy asmático desde niño alérgico asmático un trastorno y voy a tener el asma hasta el último día de mi vida eso no se quita el asma no se cura solo se alivia yo tengo mis formas de aliviarla y soportarla tranquilamente ya sé convivir con mi enfermedad así como hay enfermedades físicas funcionales de algunos órganos hay también como dice el psiquiatra Jorge Rodríguez enfermedades que han existido toda la vida del psiquis de la conducta del cerebro del funcionamiento del centro de mando que uno tiene aquí ¿correcto? así es y se expresan por una alteración neuroquímica en el cerebro que produce una serie de síntomas el segundo gran renglón que es un producto de la llamada era moderna y sin duda alguna es un subproducto del capitalismo es los llamados trastornos de la personalidad y a lo que se expresa es eso que todos tenemos que es nuestra personalidad y es lo que venimos formando desde muy niños a través de la crianza de nuestros padres a través de la educación a través de la cultura a través de los ejemplos que vemos ese niño que se empieza a formar forma lo que denominamos la personalidad cuando esa personalidad se forma hacia no reconocer al otro no respetar al otro hay unas características típicas que desde muy niños empiezan a maltratar animales desde muy niños tienen tendencia a dirigir a hacer cosas relacionadas con el peligro siempre están en situaciones riesgosas hasta que allá en la edad adolescente desarrollan lo que se conoce como un trastorno de personalidad o antisocial que son los llamados sociópatas o un trastorno de personalidad psicopático que son los llamados psicópatas se caracterizan principalmente por la ausencia de límites por el no reconocimiento de la otra persona como un ser humano la posibilidad de hacerle daño a otras personas sin ningún tipo de remordimiento de hacerse daño a sí mismo muchas veces son alentados por todos estos subproductos culturales del capitalismo como la televisión las películas violentas los juegos los videojuegos violentos la ausencia de límites en la familia la característica si hubiera que definir en dos palabras como se define un psicópata o un sociópata es la ausencia de límites no tienen ningún tipo de límites ni ningún tipo de represión en los términos freudianos represión se refiere a que uno se inhibe de hacer cosas que están prohibidas o se inhibe de hacer cosas que puedan ser peligrosas los psicópatas y los sociópatas no por ejemplo un ejemplo que se me ocurre yo tengo una pistola legal y la sé usar y viene una persona alguno de ustedes y se me acerca ¿verdad? y me insulta y viene y me escupe la cara ¿qué debo hacer yo? bueno reclamar ¿verdad? pero cuando se produce esa conducta la conducta sana debe ser hacer el reclamo la conducta fuera de límites es sacar la pistola y acabar con la otra persona no respetar su derecho a la vida y una conducta también sociópata es la de la oposición venezolana que Jorge Rodríguez ha analizado bastante que no tienen límites ellos pueden quemar personas matar destruir y por la misma al otro día se inscriben a gobernador y tratan de ser gobernador de un país ¿verdad? el problema es complejo fíjense ustedes y este tema hay que compañero vicepresidente de comunicación y cultura es un tema que tiene que ver con la comunicación con la cultura con los valores es un tema que si lo entendemos podemos empezarlo a trabajar lo califica el psiquiatra Jorge Rodríguez de trastornos de la personalidad que hacen que el ser social ese que va creciendo al integrarse a la sociedad la trate de destruir o sea rechazado por la sociedad sobre todo una sociedad tan compleja tan compleja como la sociedad capitalista que se está viviendo actualmente en la humanidad por eso nosotros tenemos que seguir perseverando en la gran misión justicia socialista solo el camino del socialismo nos hará libres nos hará construir una sociedad de paz vamos a hacer un pase para que nosotros veamos como en 30 días Héctor Rodríguez gobernador del estado Miranda ha hecho más que 9 años la oligarquía apátrida en el estado Miranda vamos a darle un pase a Héctor Rodríguez para inaugurar la casa de justicia de Petare casa del pueblo de Petare del municipio Sucre Héctor Rodríguez allá se encuentra acompañado de la viceministra de Política Interior y Seguridad Ciudadana Susani González vamos a darle el pase como marcha la gran misión justicia socialista en estos primeras 30 días de esperanza y de renacer del estado Miranda adelante Héctor presidente un abrazo inmenso desde acá desde esta hermosa llamada parroquia de Petare del municipio Sucre como usted bien lo sabe estamos en el municipio estamos en el estado más inseguro de Venezuela el primer estado en secuestro en asesinatos en robos y dentro del estado Miranda que es el estado más inseguro de Venezuela estamos en el municipio Sucre que es el municipio más inseguro de Miranda donde se comete la mayor cantidad de delitos de homicidios de secuestros de asesinatos por eso que apenas llegamos hace cuatro semanas como usted nos lo ha instruido una de las principales prioridades que hemos atendido es la prioridad de la seguridad aplicando la gran misión justicia socialista y articulando todos los organismos nacionales regionales municipales en el estado Miranda tenemos 5 mil guardias nacionales 5 mil policías municipales y apenas 900 funcionarios de la policía regional todos ellos los hemos ido sumando en un solo cuerpo de seguridad que se desplieguen bajo una sola lógica que es la lógica de los cuadrantes de paz en el estado Miranda presidente tenemos 182 cuadrantes de paz territoriales y 4 cuadrantes de paz marítimo estas semanas nos hemos desplegado para garantizar que todos estos cuadrantes de paz estén funcionando con todas sus UPI con todo su despliegue y se vayan perfeccionando y mejorando la segunda tarea que hemos hecho en estos cuadrantes de paz y ha sido gracias al esfuerzo que usted ha venido desarrollando es que vamos a incrementar la presencia de la policía regional en el mes de diciembre vamos a triplicar los policías estadales gracias a esos policías que se están formando en la universidad de la seguridad y que usted ha dispuesto para fortalecer la policía regional de Miranda también en las patrullas presidente Miranda necesita 600 patrullas y la gestión anterior nos dejó 7 patrullas funcionando gracias a los recursos que usted ha aprobado estamos en estos momentos recuperando 170 patrullas que estaban abandonadas y hemos comprado 100 nuevas patrullas que ya llegaron al estado Miranda y que se están identificando en este momento para que se desplieguen también hemos estado trabajando toda la dimensión de la prevención estamos articulando todas las instituciones nacionales regionales y tenemos una meta en común que ningún joven que ningún niño esté fuera del sistema educativo y que ese sistema educativo sea un sistema integral un sistema donde hagan deporte donde estén en el teatro César Rengifo donde estén en la orquesta sinfónica juvenil es decir un sistema donde estén protegidos por toda la fuerza de la revolución bolivariana y finalmente presidente la justicia en la gran misión justicia socialista está dispuesto las casas de justicia las casas de paz nosotros hemos articulado con el gobierno nacional para que la gobernación ponga las 21 casas que en cada municipio tengamos una casa de justicia y el gobierno nacional ha asumido estos espacios hoy estamos inaugurando la primera de esas 21 casas acá en el municipio de Sucre y en las próximas semanas vamos a inaugurar una por municipio vamos a inaugurar con presencia del tribunal con presencia de la fiscalía con presencia de la defensoría para que no haya ningún tipo de retraso procesal y además para construir una cultura de la paz esto está sumado presidente al esfuerzo que estamos haciendo ya se está discutiendo en el estado Miranda la ley de prevención la ley de paz la ley de ciudadanía que se va a aprobar el 12 de diciembre es un gran debate yo quiero darle la palabra a la viceministra Susan y para que ella nos explique cómo va a funcionar este espacio de paz que como le dije va a tener presencia de la policía de los tribunales de la fiscalía y de la defensoría pública gracias gobernador un abrazo amoroso revolucionario y combativo presidente aquí estamos entonces cumpliendo su instrucción usted en su primera locución del año 2017 nos dijo que la principal prioridad que teníamos como gobierno revolucionario era el tema de la justicia de la paz de la convivencia de nuestro pueblo venezolano nos vinimos entonces aquí a fortalecer el eje de las casas de justicia junto al gobernador de la paz junto a nuestro gobernador Héctor Rodríguez que no solamente estamos mirando al futuro con él sino que lo estamos construyendo junto al pueblo petareño aquí entonces contribuimos a transformar el sistema de justicia estas casas de justicia presidente es bueno que el pueblo venezolano lo sepa son casas de una articulación interinstitucional y por supuesto comunitaria para garantizar la justicia aquí se van a tratar los temas de delitos que tienen una pena privativa libertad de 8 años o menos y por ende estaremos contribuyendo a una lucha incansable que nos enseñó nuestro comandante Chávez y es la lucha contra la impunidad Chávez decía mientras haya injusticia habrá batalla que dar y aquí estamos dando la batalla presidente en esta en esta casa de justicia estará haciendo vida distintas instituciones que formamos parte del sistema de justicia está el tribunal supremo de justicia el ministerio público ahora recuperado y al servicio de la justicia la defensoría pública pero también nos acompaña presidente la defensoría de los derechos de las mujeres porque aquí los delitos que tienen pena privativa de libertad de 8 años o menos se atenderán casos también de violencia de género contra las mujeres y recordando que estamos en el mes de la no violencia contra las mujeres el gobierno del segundo presidente feminista de esta patria porque recordemos que el primero era nuestro comandante Chávez bueno estamos por supuesto ganados al derecho de nuestras mujeres a una vida libre de violencia en esta institución entonces presidente estaremos entonces luchando contra la impunidad y se tratará también de una justicia preventiva ¿cuántos casos de homicidio o de delitos más graves no inician con una riña con una lesión leve con una inconvivencia con alguna situación que se pueda atajar desde un principio bueno si nosotros logramos que se administre justicia a esa etapa estaremos previniendo hechos violentos y hechos delictivos mucho más graves particularmente aquí como bien decía nuestro gobernador en el estado que tiene mayor incidencia delictiva producto del desgobierno de nueve años en un mes ya estamos teniendo resultados han bajado los índices delictivos en el estado Miranda y en particular en el municipio Sucre que es el estado donde tiene mayor incidencia delictiva bueno con esta alegría presidente nuestro pueblo petareño bueno estamos inaugurando formalmente esta casa para la justicia la paz y la convivencia de nuestro pueblo adelante presidente bueno desde aquí lo que tenemos que darle un aplauso a la juventud ahí está esa juventud miren Héctor Rodríguez gobernador de Miranda Naguara que cosa tan buena verdad y esta joven viceministra que habla en ráfaga nos explicó todo el plan en dos segundos la juventud tomando posiciones de mando y mandando de paso en la revolución en el poder construyendo todos los días con fe la casa de justicia es algo muy importante estaba hablando con el presidente del tribunal supremo de justicia sobre toda la interacción para que las casas de justicia funcionen tengan la asistencia del máximo tribunal del país y en el marco de la gran misión justicia socialista lo que sea la red de casas de justicia estén integradas a los cuadrantes de paso es lo que yo les digo ir integrando ministro reverol es un gran trabajo vicepresidente de soberanía política padrino lópez es un gran trabajo integrar los esfuerzos que cada cosa funcione y sobre todo algo muy muy importante y lo vemos que los gobernadores de verdad sinceramente estén luchando contra el delito estén luchando por la seguridad ciudadana compañero Héctor Rodríguez vamos a complementar la información de Repetar Estado Miranda adelante gracias presidente efectivamente en estas apenas cuatro semanas empieza a notarse la disminución drástica de los indicadores delictivos del Estado Miranda Miranda que ha estado siempre en los primeros lugares como le decía de homicidio de asesinato de secuestro empieza a disminuir drásticamente le pongo un ejemplo el promedio de secuestros semanales que tenía o que venía arrastrando el Estado Miranda eran de 15 secuestros semanales eso ha disminuido a tres secuestros semanales y nosotros no vamos a descansar hasta llevar eso a cero lo mismo pasa con los robos con los hurtos con los homicidios y tiene que ver con un tema de voluntad política tiene que ver con la capacidad de articular todos los niveles de gobierno lamentablemente el gobierno anterior lo que hacía era promover el delito tuvo una política sistemática de desmontaje de la policía regional yo quiero aprovechar presidente para mandarle un abrazo en nombre de la policía regional del Estado Miranda quien me ha pedido le transmita el agradecimiento ya que gracias a usted hemos homologado todos los salarios de la policía regional y vamos a fortalecer el salario integral con políticas de vivienda con el clap para la policía esto mismo que ha pasado con la policía en estas cuatro semanas presidente también pasó con los maestros y las maestras de Miranda un maestro de Miranda presidente estaba ganando 108 mil bolívares de tique de alimentación y dependiendo del escalafón entre 100 mil y 150 mil bolívares de salario es decir ni siquiera estaban cumpliendo con el mandato del salario mínimo y gracias a su apoyo gracias a que Miranda tiene un amigo en Miraflores que lo ayuda que está pendiente de ella hemos logrado homologar a todos los maestros de Miranda y además sus aguinaldos han entrado con la homologación que usted ha aprobado esos tipos de medidas que ya estamos aplicando gracias al apoyo que usted está dando empieza a reflejarse en una Miranda que despierta su esperanza que despierta su alegría y ese esfuerzo lo estamos haciendo de manera sistemática hoy hemos hecho una pausa por este pase sin embargo estamos tratando de que todos los martes sean martes de seguridad los miércoles miércoles de economía productiva los jueves jueves de emisiones y los viernes del derecho a la ciudad antes de venir a este pase presidente estuvimos como usted nos lo instruyó supervisando los corredores barrio nuevo barrio tricolor en los valles del tuy supervisando fábricas que están produciendo paneles para la construcción masiva de vivienda para incrementar la misión vivienda es decir es un estado que despierta que está lleno de energía de alegría de fortaleza y que mira hacia el futuro con mucha fuerza y quiero agradecer en nombre de todo el pueblo mirandino el apoyo y la permanente atención que usted presta a el estado miranda usted hace tres semanas le mandó al estado miranda 40 ambulancias de regalo y esa la cantidad de vidas que hemos salvado día a día en todo el territorio mirandino gracias a esa preocupación que usted tiene no tiene nombre y estamos muy agradecidos y todas las familias me mandan que le transmita sus bendiciones sus cariños su esfuerzo y que usted tenga la seguridad de que aquí hay un pueblo batallando un pueblo batallando además para seguir recuperando el estado por esto aquí hay una asamblea que vamos a continuar conversando y entre la asamblea por ejemplo está un líder comunitario un líder de estas barriadas de petares que es José Vicente Rangel con él también estamos trabajando ubicando los problemas para no solamente conformarnos con la victoria de Miranda sino también ir por las 21 alcaldías para que se sumen a este esfuerzo de paz de tranquilidad a este esfuerzo de dejar en el pasado los tiempos de la violencia de la guarimba y construir hacia el futuro un futuro de revolución de paz de solidaridad donde todo nuestro pueblo viva con dignidad así que muchísimas gracias presidente en nombre del pueblo siga contando con todo el amor con todo el cariño del pueblo mirandino mucha suerte gobernador Héctor Rodríguez que Dios lo bendiga lo proteja y le dé capacidad para seguir haciendo avanzar al estado Miranda estado bolivariano de Miranda para seguir avanzando bueno ahora va por una asamblea fíjense en petares con Pepe Rangel y con los líderes comunitarios así tenemos que estar todos los días nosotros trabajando en el mundo en el New York Times en CNN en la BBC de Londres se preguntan cómo con la guerra económica que le han hecho a la revolución cómo todavía la revolución tiene capacidad para tener tremenda victoria electoral en la constituyente y tremenda victoria electoral en la elección de gobernadores es la pregunta ellos se la hacen a mí me hicieron una entrevista Diosdado tú la comentaste en el Mazo Dando el miércoles un periodista llamado Jordi Évole me la hizo para la televisora La Sexta Jordi Évole es uno de los periodistas más punzantes de España y de Europa verdaderamente como yo lo he dicho y tú lo dijiste también no fue una entrevista fue un interrogatorio lo que le faltó fue pegarme pues cien preguntas me hizo noventa y ocho fueron todo el relato todas las cosas que se dicen de Venezuela y de la revolución en España imagínense ustedes grabamos dos horas dos horitas él editó veinte minutos ahora estuvo muy bueno el domingo pasado estuvo bueno tengo que decir que estuvo bueno en general creo que en la visión mediática de la élite española el programa fue equilibrado en la visión de ellos fue equilibrado candela pura pero candela yo tuve que responder todas las argucias manipulaciones mentiras medias verdades que se dicen de Venezuela todas él me preguntó cuando llegamos presidente que preguntas le puedo hacer y yo le dije todas vale y estuvimos dos horas sacó veinte minutos ahora y ahora viene la segunda edición ahora mismo el próximo domingo seguro va a ser veinte minutos media hora también pero estuvimos ahí mira la primera edición del domingo pasado estuvo buena pero lo que viene el domingo que viene dejó las preguntas más candentes compadre sobre Cataluña ay yo me pronuncio ahí sobre Rajoy y sobre un conjunto de cosas y después el mismo Jordi Évole me decía es increíble Maduro como con todo lo que te hacen todavía ganas elecciones en Venezuela verdad que no lo pueden entender y no solo que ganamos elecciones que las ganamos con el 54% de los votos populares hemos ganado 18 gobernaciones de 22 el 80% y ahora el 10 de diciembre vamos a ganar por lo menos 300 alcaldías de las 335 que vamos como lo hacemos trabajando todos los días en todas las trincheras con la verdad defendiendo la verdad frente a las más grandes adversidades frente a los más grandes problemas afrontándolo como diría Jordi encarándolo dándole la cara vale a los problemas enfrentando los problemas buscando soluciones a veces soluciones parciales a veces soluciones pequeñas a veces soluciones globales a veces soluciones grandes pero siempre trabajando con la verdad con honestidad con humildad con entrega con unión con la unión del alto mando político revolucionario y con la unión del alto mando político militar ahí está la clave pues Jordi ahí está la clave y nuestra victoria nuestra humildad nuestra honestidad y nuestro trabajo así de sencillo y siempre junto al pueblo como dice Diosdado mira Diosdado hay un programa que pasan en TV ¿no lo han visto? un programa humorístico no recuerdo el nombre tú lo tienes que ver no vale en TV en Venezuela Televisora Social dirigida por Winston Vallenilla creo que es los martes ¿eh? ¿hoy qué es? jueves hoy es viernes creo que es los martes en la tarde en la noche un programa de humor ¿no? venezolano no puede ser que usted y pasa de una cosa llamada la escuelita ¿no lo has visto? tienen que pedirlo la escuelita y aparece Silita Diosdadito Caprilito muy bueno felicito a TV y a los productores de este programa de humor que tiene un set llamado La Escuelita me recordó a los mejores tiempos de Radio Rochela a Venezuela le hace falta más humor la televisora venezolana es muy seria en Venezuela es muy serio todo el tiempo lo mismo guerra económica sufrimiento sudor lágrimas y el humor y la felicidad y el amor y las ganas de vida y el de entretenimiento ¿verdad? la vida es un componente de muchas cosas pero para que sea vida hace falta amor y humor de eso sabe bastante el director del SEBIN no tanto de amor pero si de humor me gusta jugarle algunos chistes a la oposición ¿ah? hoy se nos escapó Antonio Ledesma ¿ah? Antonio Ledesma el vampiro volando libre por el mundo ahora se va el vampiro protegido dicen que para España a vivir la gran vida compadre a ir a tomar vino a la gran vía felicidad Antonio Ledesma quedó pendiente de lo que tú sabes ya sabes Antonio que no nos devuelvan que se queden con su vampiro por allá cuidado a la gente de Madrid en las noches el vampiro se fue para Madrid cuidado por allá bueno pendientes entonces me dice Diosdado que tiene un mazazo mazazo de Diosdado última hora no presidente que estamos revisando casualmente lo que usted decía de estos compañeros esta gente que está allá compatriotas son venezolanos pues pero que fueron estafados por la derecha venezolana y se fueron a la embajada de Chile están pidiendo también el mismo trato que le dieron al señor del odio a Guevara que los dejen pasar por allá y los atiendan también tienen el mismo derecho que Guevara pero ellos están en la calle y alguien los entrevistó y tenemos ese video que es bueno que Venezuela lo vea lo vea lo sienta y se dé cuenta de que está hecha esta oposición venezolana si lo tenemos listo adelante video el paradiso la apuchada buena que bátenla entiendes entonces a esta gente a Frey Guevara especialmente le quitaron la inmunidad parlamentaria y se quieren pira para Chile a nosotros ni siquiera nos han pagado aquí habemos gente gente guerrera pero entonces ahora viene la ley contra la discriminación y el odio y ahora nos van a perseguir a nosotros y el chevy nos está pisando los talones y él se va a pira así de la nada a mano necesitamos esta parte esto es un mensaje para los muchachos a mano lléguense lléguense a la resistencia ¿a qué acuerdo llegaron ustedes con Frey Guevara? no Frey Guevara no ha querido dar la cara ahí sale alguien de casillería a tratarla con nosotros y no nos dijo nada que nos interesara ¿me entiendes? ¿con quién trabajaron ustedes en la guarimba? o sea me explico ¿con quién llegaron ustedes de acuerdo que lo rompió que no cumplió la vaina? ¿fue con Frey Guevara? Frey Guevara exactamente compa ¿me entiendes? y cuando el lineal se cayó con esa faja de billete no le dieron nada ¿así fue? así fue esto por lo menos están reclamando hay otros que no han podido salir a reclamar porque se los traían también del interior del país y los dejaron por ahí abandonados pero esa es la derecha venezolana utilizó a estos jóvenes a estos jóvenes les decimos lo mismo que les decimos a los sectores de la oposición vénganse con la revolución aquí lo que verdad que no van a encontrar es odio aquí van a encontrar amor compañerismo alegría tolerancia aquí van a encontrar patria esa energía que tienen vamos a utilizarla para construir la patria súmense a los movimientos la chamba juvenil vénganse para este lado a trabajar junto al pueblo de verdad, verdad no con las cúpulas que le dieron la espalda posteriormente ahora presidente se fue se fue este es un programa que está coleado este mazazo aquí se fue se fue se fue este señor para España de verdad que no nos los devuelvan que se queden con él porque no cuidado con ese vampiro en Madrid no nos devuelvan pero usted sabe que nos llega la información que los señores padres de Enrique Capriles le acaban de dar la nacionalidad española y para qué será que le quieren dar la nacionalidad española qué méritos tendrán o será que yo dije en el programa algo que ellos ya están lanzando sus candidatos presidenciales y ellos quieren imponer al señor este del Zulia a Guanipa y Capriles no quiere entonces le dijeron que si no aceptaba a Guanipa le iban a sacar todos los trapitos desde el mismo Primero Justicia llamando a sus padres seguramente ahorita Guanipa no está inhabilitado Guanipa no puede ser le dijeron por ahí Guanipa no debería ser dígame eso yo creo que él está inhabilitado claro no debería ser candidato a nada él está desconociendo la Asamblea Nacional Constituyente y cualquier cualquier elección que vaya a haber seguramente contará con el visto bueno de la Asamblea Nacional Constituyente como debe ser pues pero además él le mandó a sus padres seguro que manda a su mamá está mandando a una gente que estaba en Miami también ¿cómo se llama este muchacho? López Colina que estaba en Miami lo está mandando de Miami para España lográndole la nacionalidad se van a encontrar allá en España pero no les extrañe que Capriles luego de esto termine en España con sus padres y su familia diciendo que es un perseguido como aquí no lo quieren en la oposición vaya a salir ahora diciendo que es un perseguido bueno masazos los viernes pues programa especial de este viernes gracias Dios dado por estar aquí en este programa especial de la gran misión justicia socialista yo solamente digo justicia justicia y paz paz y justicia vamos a darle un pase al paseo los próceres allá está el viceministro de prevención y seguridad ciudadana el general de división Alexis Acosta está con todo su equipo de trabajo y vamos a proceder a entregar 60 unidades móviles policiales para los cuadrantes de paz de la ciudad de Caracas ustedes van a ver la belleza la modernidad la tecnología de estos de estas unidades móviles que ahora van a multiplicarse no solo en Caracas sino en el resto del país adelante viceministro Alexis Escalona Cabe vive independencia y patria socialista buenas tardes mi comandante jefe en el marco del relanzamiento y reimpulso de la gran misión justicia socialista nos encontramos esta tarde acá en el monumental paseo de los próceres para hacer entrega de 60 unidades móviles de estaciones policiales a la policía nacional bolivariana para ser desplegado en las 11 parroquias del área metropolitana y así fortalecer en la primera fase a los cuadrantes de paz estas unidades móviles son de fabricación nacional con tecnología de punta de nuestros hombres venezolanos fue fabricado un costo de 74 millones de bolívares y van a ser van a estar en apoyo a los cuadrantes de paz y van a congregar los organismos de seguridad del estado con nuestro poder popular estas unidades vamos a hacer una breve explicación mi comandante en jefe cómo van a estar distribuidas y para qué va a ser su uso acá tenemos una unidad móvil que va a estar integrada al sistema integrado de patrullaje inteligente fortaleciendo los cuadrantes de paz vamos a estar equipadas con aeronaves pilotadas a distancia con un equipo de tecnología que va a estar aportado por el BEN 991 para articular toda la función de los cuadrantes de paz con este sistema BEN 91 acá igualmente tenemos otra unidad móvil que va a estar al servicio de la dirección de tránsito terrestre equipada con pistolas que miden la velocidad igualmente el sistema de el sistema de medidor de alcohol igualmente tenemos un equipo especialista que va a ser las respectivas investigaciones y análisis a los vehículos comandante en jefe igualmente un cuadrante de paz no lo vamos a definir solamente como un área biográfica va a ser un área donde van a converger todas las políticas de estado donde va a estar integrado esa relación pueblo y organismo de seguridad del estado permítame decirle mi comandante en jefe no desmaye ante ese esfuerzo porque gracias a sus políticas de estado a las instrucciones precisas de nuestro ministro del poder popular para relaciones de interior y justicia y paz nuestro mayor general de la paz Redor Torre podemos decirle al mundo que hemos en estas 45 semanas que han transcurrido del año electivo 2017 reducir en 20.3% el índice delictivo que se mide en los 9 indicadores de violencia a nivel nacional de manera tal que podemos decirle al mundo que tenemos un país seguro dentro de los estándares normales de medición del delito repito mi comandante en jefe aquí tiene usted un equipo integrado por ese general de la paz como es nuestro mayor general Redor Torre y todo un equipo comprometido a seguir reduciendo en lo que queda de estas 6 semanas acá Venezuela para hacer de este país un país más seguro contra viento y marea tomando su palabra en cualquier condiciones aquí estaremos dándole el combate a la delincuencia en todas sus expresiones como decía nuestro comandante eterno Hugo Chávez igualmente se han celebrado una serie de reuniones con nuestro compatriota y colegas gobernadores y como lo decía el gobernador Héctor Rodríguez estamos redimensionando los cuadrantes de paz expandiendo los cuadrantes de paz y estudiando los cuadrantes marítimos y aéreos cuente con este apoyo irrestricto nuestro comandante eterno y usted nuestro comandante en jefe aquí vamos entonces a autorizar la el despliegue de estas unidades a lo largo y ancho del territorio nacional empezando con esta primera etapa para el eje del área metropolitana procedemos entonces con el despliegue estas unidades repito van a estar dispersas a lo largo de el área metropolitana haciendo énfasis en esas once parroquias que le corresponden a la policía nacional bolivariana para combatir el flagelo de la delincuencia y reforzar los cuadrantes de paz en el área metropolitana ahí van desplegándose como lo hacen todas las semanas pero especialmente viernes sábado y domingo ya en el marco del plan navideño el despliegue de las unidades policiales de seguridad y ahí están las unidades móviles que son una nueva modalidad que ha creado el ministerio de paz justicia y seguridad ministro reverol para dinamizar los cuadrantes de paz hay que meterle todos los días a un condimento para que vaya vaya agarrando sazón vaya agarrando cuerpo los cuadrantes de paz miren compañeros compatriotas profesionales de la seguridad presentes aquí que me escuchan los cuadrantes de paz son la solución no estoy exagerando se acordarán de mí dentro de 100 años los cuadrantes de paz son la solución que la revolución socialista de Venezuela va a construir al tema de la criminalidad la inseguridad y al tema de la seguridad y la paz ciudadana cuadrantes de paz ir liberando territorios integralmente educación escolaridad cultura movimiento por la paz y la vida organización popular presencia policial presencia militar poder popular organización popular valores cultura vigilancia protección ciudadana para que ustedes vean cómo vamos liberando ustedes lo verán los cuadrantes de paz son los territorios articuladores de la gran misión justicia socialista son el territorio concreto de protección de nuestro pueblo ahí van saliendo mira muy bien lo felicito ministro reverol ahí van las unidades móviles de los cuadrantes de paz seguir fortaleciendo todo el sistema de comunicación de protección de vigilancia de patrullaje cuánto hay que hacer pero sólo nosotros podemos sólo nosotros podemos quiero anunciar que han llegado al país sanos y salvos el grupo musical los guaraguao que fueron secuestrados por el gobierno de honduras sufrieron un secuestro de 19 horas iban a tocar en algunas plazas y actos de honduras y sencillamente fueron secuestrados maltratados y expulsados de honduras el único delito llevar un cuatro una guitarra llevar un canto llevar una verdad a través del canto me dice que acaban de aterrizar en el aeropuerto de Maiquetilla y he invitado para que el ministro de cultura se traiga al grupo los guaraguaos aquí a la universidad experimental y nos toque para darle la bienvenida y un abrazo solidario a los guaraguaos que vivan los guaraguaos que vive el canto libertario de Venezuela gracias ministro por informarme de eso me ha dado un gran ánimo vamos a esperar los guaraguaos miren ese rumor que se escucha me parece que el bono navideño educacional está llegando está llegando bueno tengo que informar mientras hacemos el siguiente pase que hoy estamos llegando a dos millones de hogares con el bono navideño contra la guerra económica de 500 mil bolívares revisen sus celulares revisen revisen sus mensajes quienes tienen carnet de la patria aquí a quien le llegó el bono ya cuando le llegó hoy bueno porque ustedes saben que a esta hora más o menos seis seis y media siete se está haciendo el depósito de un grupo grande 200 300 mil carnet de la patria y sábado y domingo y antes que llegue el 30 de noviembre estaremos cumpliendo los cuatro millones de hogares protegidos con el plan navideño del bono navideño navidades felices y tengo otra sorpresa para diciembre ya la estoy amasando así como quien amasa la masa para las ayacas así estoy amasando así guá 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 porque hay que proteger al pueblo no puede ser que estos bandidos se planteen sabotearle las navidades al país vale y a la gente todos los años quieren sabotearle las navidades no los niños van a tener sus regalos en el plan navideño otra vez este año vamos con más de 10 millones de juguetes para los niños y niñas y nosotros los menos niños nuestro bono navideño y otras cosas más pendiente y otras cosas más así que me alegra quien le llegó su bono ahorita aquí en vivo directo a quien le acaba de llegar su bono ahorita 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 verdad como se enteraron quien quiere hablar como te enteraste tú que te había llegado el bono navideño vamos un micrófono a la una a las dos a las tres ahí va el barbudo va llegando va llegando llegó como te enteraste que te había llegado tu bono navideño ahorita por un mensaje de texto que te pusieron felicidades para felicidades para completar la citación del bono navideño debe ingresar a la página www patria org punto ve y completarán los datos vencedores el hombre está emocionado gracias presidente se ganó el quino el quino bolivariano para que ustedes vean el carnet de la patria y vamos a inventar mil cosas más a ti también te llegó como te llegó para ver a ella le da pena hablar también se emociona una joven venezolana una muchacha como te llegó como te enteraste ahí va llegando el micrófono esto es bonito ve Jorge a esto hay que sacarlo como te enteraste por un mensaje de texto presidente como fue la cosa bueno a tu teléfono directo acaba de llegar acaba de llegar yo no le estoy diciendo que a esta hora estamos cargando los mensajes del bono navideño del viernes sábado y domingo y vamos a cuatro millones gracias presidente que Dios te bendiga a ti y a tu familia amén y le llega a todo el mundo mira a los pensionados a los trabajadores a todo el mundo vale porque no vamos a permitir que la derecha le sabotee con la guerra económica las navidades a la gente no podemos permitirlo combate más combate batalla y más batalla victoria y más victoria estos son los testimonios Jorge yo te digo los testimonios de todos los días de todas las cosas que hacemos que hay que mostrar el testimonio concreto porque la gente vea Jordi atención Jordi ella en España para que tú veas con el carnet de la patria como protegemos como protegemos al pueblo que hace Rajoy en España para proteger a los trabajadores para proteger al pueblo Rajoy que haces tú nada mi compadre nada y que hace el gobierno venezolano proteger al pueblo amado de esta patria de los libertadores la patria grande de Bolívar Venezuela en Argentina me dice Diosdado Macri hoy rebajó los sueldos de los trabajadores no están pagando aguinaldos en Argentina ah y ese es el modelo que quiere la derecha para Venezuela Julio Borges quiere ser presidente de la república para imponer ese modelo ustedes lo van a permitir que pasaría en Venezuela escuchenme bien si un día que no va a suceder yo me volviera loco y digo rebajo los sueldos 30% ah ahí si se dan cuenta de que el cambur verde mancha pero el maduro no ahí si se dan cuenta verdad cambur verde mancha pero el maduro no el maduro es dulcito cambur maduro es dulcito ah pero ahí en Brasil le rebajan el sueldo le quitan los aguinaldos en Argentina han despedido a 600 mil trabajadores y que dice la derecha que dice Washington tengamos conciencia defendamos lo que tenemos porque el que no cuida lo que tiene a pedir se queda y nosotros no nos vamos a quedar a pedir nosotros tenemos años de lucha de trabajo y de victoria quiero anunciar que he recibido para la misión Rivas atención Elías compañero una solicitud de aprobación de recursos para el incremento del número de facilitadores de la misión Rivas y para el incremento de las becas y estipendios de todo el personal que participa en la misión Rivas me están solicitando el incremento a 25 mil bolívares de la beca de los vencedores de Rivas por un monto de 1.500 millones de bolívares aprobado de inmediato cúmplase igualmente me proponen incrementar el número de ambientes y facilitadores de la misión Rivas que sigue viva 14 años después la misión Rivas sigue impartiendo educación sigue graduando bachilleres en todos los barrios comunidades del país con el más alto nivel de calidad y estándar de excelencia educativa me están proponiendo los recursos para 4 mil nuevos ambientes en el país y 4 mil nuevos facilitadores con esto llegaríamos a 30 mil ambientes de la misión Rivas aprobado compañero y me están solicitando los recursos para incrementar el estipendio de los 30 mil facilitadores de la misión Rivas a nivel nacional subirlo a el monto de 190 mil bolívares aprobados facilitadores al trabajo a la calle a la victoria educativa aprobado hermano Elías Agua para seguir reforzando la misión Rivas legado de nuestro comandante Chávez misión Rivas seguir no podemos aflojar ni un segundo el esfuerzo educativo yo le propuse ayer al movimiento Somos Venezuela una meta de 100% escolaridad el próximo año tenemos que lograr el 100% de escolaridad de educación primaria educación secundaria y el 100% de escolaridad en Misión Robinson Misión Rivas y el más alto nivel de porcentaje pudiéramos decir de escolaridad en la educación universitaria porque ya sabemos que la educación universitaria en Venezuela es pública gratuita y de calidad pero tiene otros otros parámetros para su desarrollo la educación técnica universitaria la educación de las carreras universitarias aprobado aquí está Misión Rivas ministro por favor bueno tenemos pendiente el pase yo quisiera que el compañero Néstor Reverol me hiciera un resumen de las tareas principales Néstor Reverol le tocó enfrentar personalmente todo el tema de las guarimbas abril mayo junio y julio y hoy por hoy está participando en la Comisión de la Verdad y la Vida de la Constituyente aportando todos los datos de lo que fueron los crímenes los destrozos la violencia de las guarimbas y tomando con mucha fuerza el reimpulso de la gran misión justicia socialista yo quisiera el compañero Néstor Reverol me puntualizar como ministro de justicia y paz cuáles son las tareas principales que estamos cumpliendo un aplauso compañero ministro gracias mi comandante buenas tardes saludar a todas las autoridades presentes a los compañeros que se encuentran en la sede el alma mater de la seguridad ciudadana como es la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad sueño de nuestro comandante supremo Hugo Chávez y que forma parte y que forma parte de las políticas y estrategias del Estado venezolano para atender la criminalidad y la violencia comandante supremo Hugo Chávez dejó como su legado la gran misión a toda vida Venezuela está en la ley del plan de la patria como testamento político de nuestro comandante supremo Hugo Chávez y que usted ha aprobado la gran misión justicia socialista para atender las nuevas amenazas que tiene la seguridad de la nación hay una economía criminal una violencia política una violencia criminal violencia mediática y psicológica y que esta gran misión justicia socialista viene a tomar como doctrina rectora la gran misión a toda vida Venezuela en sus siete vértices que lo explica muy bien y que el primer vértice que usted creó personalmente fue la atención a la prevención integral a la convivencia solidaria y la paz que es el movimiento por la paz y la vida y que ahora se incorpora al movimiento somos Venezuela es decir como volcar la acción de gobierno a través de las necesidades del pueblo en actividades de masificación de la prevención y la convivencia solidaria y en esta nueva etapa que hemos llamado así de la gran misión justicia socialista vamos a desdoblar todos los esfuerzos para convertir esta gran misión en las políticas necesarias para estructurar la seguridad ciudadana como columna vertebral los cuadrantes de paz que tenemos en todo el territorio nacional y que abarca el 83% de la población 2.119 cuadrantes con una proyección de ampliar los 2.300 al final de este año principio del primer trimestre tuvimos algunas interrupciones por los actos terroristas y el espiral de violencia durante 130 días que muchos de nuestros funcionarios tuvieron que desdoblarse en unidades de orden público para atender las situaciones de graves alteraciones al orden público sin embargo pues no descansamos logramos pues continuamos la transformación de la unidad de la universidad nacional experimental de la seguridad ya tenemos un programa nacional de formación de estudios avanzados maestría doctorado ya podemos los policías pueden ser doctores en seguridad ciudadana y también trabajando como usted lo ordenó en la transformación de la policía nacional bolivariana con más de 30.000 hombres el 15 de diciembre vamos a graduar 9.146 hombres y mujeres que se incorporan a los cuadrantes de paz aparte de los guardias nacionales que se gradúan en diciembre también que es un número bien importante así como también la transformación de todos los cuerpos de policía hemos suspendido 18 policías municipales por no cumplir con los estándares policiales y seguir revisando cada una de ellos el carnet único de identificación policial también estamos elaborando una placa de identificación vehicular para que todos los cuerpos de seguridad tengan su placa con una nomenclatura las motocicletas es decir seguir avanzando en un conjunto de líneas estructurales para convertir la gran misión multidisciplinar en la política estructural en materia de seguridad ciudadana así como también municipalizar la justicia y capacitar a los funcionarios policiales e investigación penal para que apoye al ministerio público en todo lo que tiene que ver con los delitos cuyas penas no exceden de 8 años y municipalizar la justicia en los 335 municipios crear las casas de justicia mi comandante para tener evitar la impunidad y también el hacinamiento en las cárceles del país correcto bueno sigamos fortaleciendo todas las capacidades vamos a hacer un pase para ir redondeando esta jornada de trabajo hoy es viernes ¿verdad? hoy es día del papelón con limón para el calor como dicen por ahí para la calor ¿qué dicen en Oriente? para la calor papelón con limón bien sabroso entonces yo lo tomo sin picante solo con limón ¿por qué Chuaresurio se ríe de este comentario? ¿verdad? hoy es viernes viernes de felicidad viernes de trabajo y en este viernes fortaleciendo miren la gran misión justicia socialista esto es una gran misión cívico policial militar tiene esa característica cívico policial militar es una gran misión de seguridad tan tan es así cívico militar militar policial que vamos a hacer un pase algo muy importante que nosotros tenemos que difundir está en pleno desarrollo el operativo Sierra 25 2016 para la detención y erradicación de los cultivos ilícitos a lo largo y ancho de la frontera de Venezuela con Colombia Venezuela Venezuela es víctima del narcotráfico de Colombia Venezuela es víctima de Juan Manuel Santos que no controla el narcotráfico en su país y exporta la droga y el sembradío hacia Venezuela somos víctimas de Juan Manuel Santos y de la oligarquía colombiana que vive de los reales de los recursos que da el narcotráfico que nadie se llama engaño ¿por qué en Colombia en los años en que el petróleo bajó lo que bajó subió la producción de cocaína el 40% el año 2016 y 40% la producción de cocaína en el año 2017 ¿por qué Colombia es la principal exportadora de cocaína a los Estados Unidos? el 80% de la droga de la cocaína llega a los Estados Unidos por el Pacífico ¿por qué? ¿no hay gobierno en Colombia? ¿o no será que las estructuras del gobierno colombiano favorecen la producción de cocaína para tener el dinero de la coca y mantener su riqueza? ¿no será? pregunto desde Venezuela yo yo no tengo pelos en la lengua los chavistas no tenemos pelos en la lengua nosotros decimos la verdad duélale a quien le duela como decía José Gervasio Artiga con la verdad ni ofendo ni temo la verdad es la verdad y nosotros somos víctimas de esa oligarquía dirigida por Juan Manuel Santos responsable debería responderle Juan Manuel Santos a la ONU y al mundo porque ha permitido en su gobierno que aumente la producción de cocaína y aumenta ¿qué sería del caso si no fuera Colombia la principal exportadora de cocaína a los Estados Unidos la principal productora de cocaína del mundo si no fuera Venezuela que Dios nos salve de eso ¿qué dirían desde los Estados Unidos? ¿qué piensan ustedes? ¿qué dirían desde los gobiernos de la oligarquía europea? ¿ah? guardarían silencio como guarda silencio los Estados Unidos frente al gobierno de Colombia ah porque el gobierno de Colombia es cómplice de los crímenes y de las tropelías que se cometen contra América Latina y el Caribe abramos los ojos a la verdad y nosotros que somos víctimas tenemos que reaccionar con fuerza iracundos y además en combate quiero darle el pase al mayor general Elías Moreno Martínez comandante de la región de defensa occidental quien está al frente de estas operaciones Sierra 25 2017 para garantizar lo que nosotros somos garantizar a Venezuela como territorio libre de producción y exportación de cocaína y de droga en este mundo suramericano adelante general Moreno Martínez comandante en jefe nos encontramos en la población de Santa Bárbara del Zulia a mi lado está el comandante de la Zodi Zulia general de división Bechimol Núñez y el general de brigada director de la ONU a nivel nacional el general de brigada Castillo García mi comandante en jefe cumpliendo instrucciones del comandante en jefe del comandante estratégico operacional de mi almirante Emilio Ceballo y Chazo se lleva a cabo la operación ciega no 25 2017 para mantener la soberanía nacional como espacio libre de cultivo ilícito esta exploración tiene como objetivo la destrucción la erradicación del cultivo incipiente que tienen estas organizaciones transnacionales de droga en territorio patrio con esta operación se evidencia que Venezuela es un país libre de cultivo y de producción de droga no se ha permitido ni se permitirá a mi comandante en jefe el tráfico ilícito de droga para esta operación número 25 2017 estamos empleando todas las unidades de las fuerzas armadas estos cuatro componentes la armada la aviación el ejército y nuestra guardia nacional bolivariana así también como la dirección de la ONA la dirección general de contrainteligencia militar ministerio público protección civil una articulación de todas estas instituciones de seguridad del estado desplegamos mil setecientos hombres aproximadamente en los territorios de Cacigo al Cubo y Santa Bárbara del Zulia esos son municipios Jesús María Semprún y Colón el resultado de esta operación cierra 95 ya esta operación tienen alrededor de 28 años ya ejecutándose y verdaderamente aquí estamos oficiales que participamos en esa operación número uno y ya vamos por la número 25 y nos hemos dado cuenta el sistema de nuestras fuerzas armadas como ha cambiado y ha mejorado gracias a nuestra revolución y gracias a nuestro comandante supremo que tecnificó todas estas fuerzas armadas nacionales bolivarianas y obtuvimos para realizar y por instrucciones de nuestro emirante en jefe conseguimos suficiente inteligencia a nivel de técnica y a nivel operativa esto nos ha dado un resultado bastante favorable en estos días tenemos ya destruidos agregadas 21 hectáreas plantas destruidas 410 mil plantas destruidas trochas detectadas aproximadamente 5 trochas detectadas que estas tienen ramificaciones por acá conseguimos traficando combustible traficando alimentos el ganado también tuvimos una buena detención un aseguramiento para garantizarle al pueblo a estos municipios la seguridad de todo el local personal detenido tenemos 4 vehículos detenidos tenemos 6 armamentos recuperados 4 tenemos deportado una persona conseguimos un laboratorio con químicos aproximadamente con 840 kilogramos de químicos combustibles 3100 litros de combustible hemos conseguido en toda esta operación mi comandante en jefe estamos trabajando estamos contribuyendo con el aseguramiento y la soberanía patria también mi comandante bueno que sepa que conseguimos en los sectores que estamos haciendo esta operación en uno de los sectores una patrulla colombiana con un teniente y 16 policías nacionales los cuales se le hizo el llamado de la atención se tomaron todas las acciones pertinentes al caso se pasó la novedad estuvimos con ellos y identificándose como uno un teniente se identificó como un teniente de artillería con 16 hombres de los mismos aquí no vamos a permitir en ningún momento que vengan y violen o quieran violar el espacio el espacio terrestre nuestro acá también tenemos señor mi comandante tenemos tres aeronaves a la orden del comandante de la zona operativa de defensa integral tenemos así también dos helicópteros también pertenecientes a nuestra fuerza armada aquí estamos trabajando mi comandante y haciendo y garantizándole al pueblo de venezuela el aseguramiento del suelo patrio aquí le debo al general de brigada castillo garcía que es el director de la ona y le va a ser una chávez vive independencia y patria socialista buenas tardes mi comandante en jefe general de brigada jose castillo garcía nos acompaña en este momento también mi comandante el economista vladimir labrador quien es el candidato para la alcaldía del municipio colón del estado zulia mi comandante como lo acaba de explicar mi mayor general durante el transcurso de esta semana y parte de la semana próxima se estará realizando acá en la jurisdicción del municipio jesús maría semprún del estado zulia la vigésima quinta operación sierra operación que va encaminada entre otras cosas a la detección de posibles cultivos ilícitos y su destrucción todo esto enmarcado en lo establecido en la gran misión justicia socialista la planificación de esta operación se logró gracias a informaciones aportadas tanto por la oficina nacional antidrogas como por el comando nacional antidrogas de la guardia nacional bolivariana a través del análisis de aerofotografías obtenidas de la agencia bolivariana aeroespacial obtenida de nuestro satélite francisco de miranda quiero recalcar mi comandante que nuestro satélite miranda es de vital importancia para la planificación de este tipo de operaciones ya que nos permite la ubicación exacta de los posibles cultivos y el área que esta ocupa maximizándose la posibilidad de éxito en la operación y disminuyendo los gastos y siendo más fructífero esa relación hora hombre hasta los momentos hemos incursionado en seis áreas lográndose detectar y erradicar aproximadamente 410 mil plantas de cocas así como también ha sido detectado un centro de acopio donde se logró la destrucción de una cantidad de químicos y elementos o equipos que emplean estas organizaciones es bueno recalcar mi comandante que estos cultivos se encuentran a escasos metros de la línea fronteriza con la república de colombia son cultivos incipientes producto de la migración del problema desde colombia principal país productor de cocaína hacia nuestro territorio igualmente es bueno acotarle que todas estas actividades mi comandante están demostrando una vez más a nuestro país a el mundo las acertadas políticas antidrogas que son implementadas por nuestro gobierno nacional que buscan lograr un ambiente donde reine la paz donde reine la tranquilidad donde reine el sosiego una Venezuela libre de drogas muchas gracias mi comandante le comunico a mi mayor general adelante mi comandante pase mi comandante le voy a hacer le voy a presentar al general de división Javier Bechimol comandante de la Sodi Zulia quien está al frente de la parte operativa y en la sierra del Perijá cumpliendo como buen comandante de unidad cumpliendo las funciones de comandar y mandar sus tropas y le voy a hacer le voy a hacer una explicación espontánea y muy rápida de la operación Buenas tardes mi comandante en jefe soy el general de división Javier Tadeo Benchimol Núñez comandante de la Sodi Zulia y comandante de la operación Sierra 25 2017 quiero decir que esta operación se ha hecho en tres en cuatro etapas una primera etapa de planificación una segunda etapa de concentración una tercera etapa de instrucción y luego pasamos a lo que es la parte de la operación en la planificación se tomaron en cuenta todas las variables que pudieran influir en esta operación y fuimos y le dimos los requerimientos que necesitamos al comando estratégico operacional el cual nos dio los medios necesarios para realizar la misma en la etapa de concentración se logró establecer a todo el personal en un puesto de comando llevándolo a lo que es el área de operaciones para luego el día de menos uno comenzar una instrucción ya que por órdenes de nuestro almirante en jefe teníamos que considerar dentro de la operación los factores que tengan que ver con el derecho humano derecho humanitario el uso progresivo del arma y sobre todo la parte cartográfica para respetar los límites con el hermano país así que esta operación se hizo en dos o se está realizando en dos momentos con dos equipos a la vez un equipo de erradicación y un equipo de seguridad este equipo de erradicación tiene varios subequipos un equipo de seguridad que le presta seguridad al área que se va a erradicar un equipo de erradicadores que son los que sacan esta planta tóxica un equipo de cartografía cuya misión es delimitar el límite de donde se está trabajando para evitar pasarse a la línea fronterista al hermano país y un equipo de sanidad ya con estos equipos y el equipo de seguridad alrededor de estas operaciones hemos obtenido los resultados que ya mi mayor general informó paso a mi mayor general el pase adelante mi comandante en jefe bueno solo nos queda darles un aplauso de reconocimiento a la fuerza armada nacional bolivariana y a las fuerzas conjuntas militares policiales que hacen de manera heroica todo este esfuerzo yo le digo al presidente donald trump desde aquí les digo usted quiere acabar con la producción de droga y el narcotráfico narcotráfico en américa latina vamos a sentarnos a hablar y hacer un plan y usted verá que terminamos toda la producción de droga presidente donald trump tómese cinco minutos para conocer la experiencia venezolana para garantizar nuestro territorio libre de producción de droga eso no era así en el pasado si aquí hubieran seguido gobernando los gobiernos de la cuarta república venezuela estuviera peor que colombia miren el esfuerzo que hacemos 410 mil matas para la producción de droga y como hacemos esto con las más modernas tecnologías gracias al satélite construida por venezuela y lanzado al espacio con la ayuda de la república popular china al satélite francisco de miranda y ahora al satélite antonio josé de sucre nosotros podemos no dependemos de nadie en el mundo para vigilar nuestra frontera para detectar territorios donde haya plantaciones ilícitas y mover nuestros helicópteros mover por tierra mover a nuestros soldados esos son héroes diarios nuestros soldados de la patria los soldados de nuestra fuerza armada nacional bolivariana presidente donald trump si alguien le puede hacer llegar este mensaje a trump hágaselo llegar usted sinceramente quiere combatir el narcotráfico que ha destruido a la juventud estadounidense y que plaga el mercado de los estados unidos con droga de colombia en mi tiene un aliado vamos a aliarnos presidente tron en la lucha venga para que conozca esta experiencia y vamos a unir fuerzas si colombia presidente juan manuel santo quisiera la asesoría y el apoyo técnico y el apoyo militar de la fuerza armada nacional bolivariana estamos a las órdenes para combatir el narcotráfico en colombia también venezuela está a la orden con su ejército libertador con su fuerza armada libertadora si quisieran de verdad pudieran conocer nuestros métodos nuestra técnica y la lucha diaria ustedes la ven ahí ahí están las imágenes verdad vencir ahí están las imágenes de como todos los días la inteligencia a través del sistema satelital francisco de miranda antonio jose de sucre la inteligencia a pie la inteligencia aérea y el pueblo integrado a la fuerza armada y después entramos mira directo así debe ser y eso es permanente ahorita estamos en la operación número 25 operación muy importante y ahí está usted quiere saber dónde está la fuerza armada nacional bolivariana combatiendo recorriendo integrando nuestro país protegiendo nuestra tierra protegiendo nuestro pueblo todo mire es una lucha tremenda ay dios mío porque de colombia lo que nos lleguen contrabando narcotráfico siembra de droga sicariato paramilitarismo crimen organizado ay dios mío todos los días conspiraciones 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 y no es de ahora ya son décadas y nosotros defendiéndonos 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 pero la mediática mundial lo ponen al revés casi que venezuela agrede a colombia y es al revés somos víctimas todos los días en los más de 1200 kilómetros de frontera pero debemos fortalecer cada vez más yo quiero felicitar una vez más a la fuerza armada nacional bolivariana a su ministro de la defensa Vladimir Padrino a su comandante estratégico operacional almirante en jefe compañero Remigio Ceballos al ejército bolivariano a la armada bolivariana a la guardia nacional bolivariana a la aviación militar bolivariana a la milicia nacional bolivariana en este frente vamos avanzando vamos consolidándonos día a día así que bueno muy importante compañeros la operación cierra y forma parte fíjense ustedes tenemos siete vértices este es el séptimo vértice séptimo vértice dice fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el paramilitarismo cumpliendo el séptimo vértice hay que estar todos los días ministros compañeros oficiales superiores de la policía de la fuerza armada nacional bolivariana todos los días encima del trabajo batallando batallando aquí tengo algunos algunos documentos muy importantes querido presidente del tribunal supremo altas autoridades del poder ciudadano compañeros todos altas autoridades militares policiales del país bomberiles tengo aquí el decreto por el cual creo la comisión presidencial para la revisión de todas las leyes del sistema de justicia penal del país creo que hay que adaptar todas las leyes afortunadamente tenemos la asamblea nacional constituyente y yo quiero que esta comisión trabaje dentro del proceso popular constituyente en un gran proceso de consulta para perfeccionar el sistema penal para adaptar las penas por los distintos delitos y para crear un sistema jurídico un sistema penal moderno del siglo 21 adaptado a la batalla que estamos dando para proteger las instituciones del estado y para proteger al pueblo así que firmo la creación de esta comisión presidencial para la revisión de todas las leyes e instituciones del sistema penal venezolano la comisión será presidida por el vicepresidente ejecutivo de la república y estará conformado entre otros por el presidente del tribunal supremo de justicia por el defensor público la defensora por el fiscal general de la república el defensor del pueblo el ministro del poder popular para interior justicia y paz el ministro del poder popular para la defensa y la ministra del poder popular para el sistema penitenciario un núcleo sólido del estado venezolano para empezar a trabajar yo sé que el tribunal supremo quisiera que nos diera un saludo el presidente michael moreno ha avanzado mucho en el estudio y la articulación de un conjunto de propuestas para modernizar el sistema penal para adaptarlo a las necesidades de justicia que tiene nuestro país para adaptar las penas de los delitos más recurrentes y para darle a nuestro país justicia y paz vamos a darle la bienvenida al presidente del tribunal supremo de justicia doctor michael moreno gracias presidente buenas tardes a todos bueno presidente primero en la en el en el acto del día de hoy como justicia socialista presidente creo que estamos rompiendo paradigmas no paradigmas convencionales en en la justicia venezolana es la incorporación de lo social del pueblo no y por supuesto los organismos que conformamos el aparato judicial como es como decía usted ahora se encuentra un fiscal general de verdad patriota que 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 representa al pueblo venezolano estamos trabajando para organizar y que sea el pueblo específicamente que tenga la forma de 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 organizar la justicia venezolana y que más nunca en este país se pueda se vuelva a criminalizar la pobreza al pobre yo creo que en el caso del del gobernador de de Miranda creo que la al día siguiente de haber sido juramentado me llamó por teléfono para la creación de 21 casas de justicia presidente en el estado Miranda yo creo que es la organización de todos los entes del estado la articulación específico del aparato judicial y el poder ejecutivo para por supuesto liberar al pueblo de la criminalidad el día que yo fui a la asamblea nacional constituyente presidente para mi ratificación y por supuesto ratificación de todos los magistrados del tribunal supremo de justicia dije que efectivamente la sociedad ha avanzado y por supuesto la criminalidad también y en ese caso específico ese día específico presidente le dije que era necesario el aumento de las penas de los delitos atroces que se están cometiendo en este país el delito por supuesto el flagelo de las drogas la corrupción y la felicidad y hemos recogido desde ese momento en adelante hemos recogido muchas propuestas de todo el sector judicial y por supuesto del aparato judicial venezolano en reuniones con el defensor del pueblo con el fiscal general de la república con la defensora del pueblo y estamos recogiendo un conjunto de propuestas presidente que la haremos la presentaremos en su momento o en su oportunidad a la asamblea nacional constituyente el poder judicial sigue firme presidente en la lucha contra el flagelo de los delitos de la corrupción de la droga por supuesto del homicidio y del secuestro y siga contando el pueblo venezolano con este poder judicial para la estabilidad de la democracia venezolana muchas gracias presidente bueno muchas gracias tiene que ser un esfuerzo conjunto de todo el estado de toda la sociedad para seguir avanzando y para dar esta batalla que es muy dura significativamente dura porque tiene que ver con la vida del ser humano con el funcionamiento mismo de la sociedad así que es una batalla dura ¿qué dice Jorge Rodríguez? ¿llegaron? bueno no había una mejor manera de terminar esta jornada de justicia que recibir con un buen aplauso a los cultores venezolanos están llegando los guaraguaos a Venezuela llegando y le damos nuestro amor nuestro abrazo solidario nuestra comprensión ante la agresión de la dictadura hondureña ante la agresión de la oligarquía hondureña aquí están los guaraguaos fuerte aplauso que vivan los guaraguaos bueno no había otra forma mejor de expresar este viernes dame un micrófono vamos a darle un saludo a los guaraguaos con su permiso vamos a saludarlos por aquí suban aquí arriba bueno tuvieron 19 horas secuestrados que bueno ahí me da mucha alegría que los guaraguaos sigan generando ese miedo a la oligarquía ¿verdad? ¿cuántos años en batalla? 45 años en batalla los felicito de verdad a los guaraguaos es impresionante yo les puedo decir que estos camaradas alimentaron nuestra esperanza cuando nosotros éramos niños junto alí primera y junto a tantos cantores creadores por favor Ernesto sube para acá Ernesto Villega ministro de cultura la chiche vengan para acá por favor sus cantos bueno eran como un amanecer para nosotros en el sentimiento vengan para acá los que tienen la pancarta camarada constituyente chiche managre el pelufa el pelufa está igualito vale pasan los años igualito ¿verdad? no cambie el pelufa saludo miren y después al pasar el tiempo los guaraguaos en los años 80 penetraron fuertemente en Centroamérica llegaron a El Salvador Nicaragua Honduras Guatemala México Panamá el canto de los guaraguaos y desde los 80 inclusive muchas canciones que los guaraguaos camarada hicieron famosas famosas en Venezuela en Colombia después se hicieron muy famosas en El Salvador bueno los guaraguaos llegan y verdad conmueven van rumbo a El Salvador ahora me dijeron por eso es que ellos estaban dirigiéndose a Honduras cumpliendo una agenda normal como siempre lo han hecho pero el miedo el pavor el odio racista que ha propagado la derecha venezolana en el mundo hizo que nuestro querido grupo los guaraguaos fuera víctima de una agresión el día de ayer que indignación sentimos cuando en la noche nos informaron que los guaraguaos estaban retenidos estaban secuestrados por un solo delito querer cantar querer llevar la poesía querer llevar la integración el mensaje del pueblo de Bolívar al pueblo de Honduras desde aquí le decimos Honduras gracias por tanta solidaridad gracias por tanto apoyo que tuvieron al pueblo hondureño les voy a pedir unas palabras pero les voy les vamos a pedir que nos canten ¿verdad? ¿cómo se sienten para cantar? bueno adelante bienvenido gracias gracias de verdad no tenemos como agradecer tanta solidaridad tanto apoyo y sobre todo queremos que el pueblo hondureño sepa que nosotros supimos del esfuerzo que se hizo ayer para que nosotros preserváramos la integridad nosotros aunque llegando a los minutos ya estamos como se ha dicho secuestrados cercados no se nos permitió en ningún tipo de comunicación con nadie sin embargo el pueblo de alguna manera se enteró cuando vieron que los guaragónos salían del aeropuerto y comenzó la manifestación entonces queremos agradecer no solamente al pueblo hondureño por ese apoyo sino todo el pueblo latinoamericano que se ha movilizado para que nosotros estemos en este momento aquí y queremos decir que nosotros hemos sido retenidos pero no detenidos ya sabemos de la de la intención por parte del ministro Villegas ¿verdad? y que agradecemos además de que nosotros podamos retomar la gira que tenemos pendiente y demostrar de esta manera ¿verdad? que esto no nos va a detener demostrarles que lo que han hecho es en vano porque nosotros vamos a seguir cantando vamos a culminar esta gira y estamos seguros que en cualquier momento vamos a retomar la intención de cantar en Honduras un gran aplauso que vivan los guaraguados bueno acerquen los micrófonos ¿cuántos micrófonos hay? ¿ah? hay cuatro micrófonos allá me dicen que están preparados tenemos el grupo Gaita bueno vamos a tocar vamos para allá ¿dónde es mejor? allá ¿qué dice la chiche? bueno que se vayan los cantores para allá chiche tú todavía canta ¿verdad? vale pues un este chiche no 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 vas a rezar hacen falta muchas cosas para conseguir la paz no 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 vas a rezar hacen falta muchas cosas para conseguir para conseguir la paz y rezan de buena fe y rezan de corazón pero también reza el piloto cuando monta en el avión para ir a bombardear a los niños del Vietnam para ir a bombardear a los niños del Vietnam no 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 basta rezar hacen falta muchas cosas para conseguir la paz no 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 basta rezar hacen falta muchas cosas para conseguir la paz cuando el pueblo se levante y que todo haga cambiar ustedes dirán conmigo no bastaba con rezar ustedes dirán conmigo no bastaba con rezar no 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 basta rezar hacen falta muchas cosas para conseguir la paz en el mundo no habrá paz mientras hay explotación del hombre por el hombre que exista desigualdad del hombre por el hombre que exista desigualdad no 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 basta rezar hacen falta muchas cosas para conseguir la paz no 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 basta rezar hacen falta muchas cosas para conseguir la paz no nada nada se puede lograr si no hay revolución reza el rico reza el amo y te maltratan al peón reza el rico reza el amo y te maltratan al peón no 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 basta rezar hacen falta muchas cosas para conseguir la paz no 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 basta rezar hacen falta no 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 basta rezar gracias 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 a los guaraguados bienvenidos a la patria venezolana y de aquí a la patria grande que dios bendiga a los guaraguados que dios bendiga a nuestra patria hasta la victoria siempre siempre venceremos gracias venezuela nos vemos música y con este ambiente musical finalizamos esta transmisión que se ha realizado acá en la sede de la unes ha sido la participación del jefe de estado venezolano quien ha destacado que los grandes objetivos de la misión justicia socialista deben estar enfocados en el fortalecimiento de la educación en la disminución de la pobreza del sistema de vigilancia y judicial del país además ha destacado que esta misión convertirá a venezuela en un gran ejemplo mundial de cómo se vence la criminalidad igualmente exhortó a los más de 38 mil estudiantes que se forman en la universidad experimental de la salud de la seguridad el corrijo a convertirse en hombres y mujeres con un alto carácter de sensibilidad social y de respeto en otros temas de carácter social el presidente ha anunciado que el día de hoy ya se completan más de 2 millones de venezolanos que han recibido el bono navideño contra la guerra económica afirmando que antes que culmine este mes de noviembre se completará la meta de las 4 millones de personas priorizadas igualmente el jefe de estado venezolano ha aprobado nuevos recursos para el fortalecimiento de la misión en Riva destacando que estos estarán destinados a la creación de 4 mil nuevos ambientes en el territorio nacional con igual número de facilitadores que a partir de este momento tendrán un salario de 190 mil bolívares mensuales vamos a dejarlos con parte del ambiente musical que se vive acá en la Universidad Experimental de la Seguridad el paseo más bonito navegando por el largo de reales y paisaje principal mon de la en la la de la D la